Buenas, 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 muy pero muy buenas noches, nos encontramos aquí en vivo y en directo a través de nuestro canal de YouTube de Deportes Altaco en una nueva transmisión junto a todos ustedes para llevarles lo mejor del fútbol de nuestro país y también de Centroamérica, sí, porque continúan los amistosos sin esta oportunidad, es el último, si no me falla la memoria, salvo que tal vez haya alguno más por ahí en el puntero, estamos con el último amistoso internacional de selecciones en esta doble fecha FIFA aquí en los Estados Unidos, más precisamente en la Ciudad de Los Ángeles en el Memorial Coliseum Stadium, estaremos por nuestro canal de YouTube de Deportes Altaco para llevarles la Argentina frente a Costa Rica, Costa Rica contra la Argentina, un muy lindo partido amistoso que tendremos en el día de hoy, el partido que en un momento se habla a la 12, se habla a la 2 y 5, ahora al parecer es 45 y 50, yo le voy a decir la data, quedaron aproximadamente 40 minutos para el comienzo del partido, ya la selección argentina y la selección de Costa Rica que se encuentran en el terreno de juego realizando lo que es la entrada en calor para este gran partido que se nos vendrá en el día de hoy, Argentina luciendo la nueva camiseta suplente, hoy utilizará la camiseta suplente la Argentina, Costa Rica del otro lado seguramente será una camiseta blanca, así que ya vamos a estar confirmando absolutamente todo, pero se nos vendrá el segundo amistoso del seleccionado al vicereste que viene de ganarle 3 a 0 el Salvador, que no hay mucho para explicar, no hay mucho para decir, porque fue un partido donde la Argentina fue regulando, jugó a media máquina por momentos, en sí jugó bien obviamente la Argentina, en eso no hay dudas obviamente, fue mucho más que el Salvador, por ahí tal vez el resultado podría haber sido un poquito más abultado porque tuvo algunas oportunidades, por ejemplo el Pigueo de Di María que no las pudo completar, apareció el Cuti Romero y su gol, Enzo Fernández y su gol, Lo Celso y su gol, así por lo menos fue el partido contra el Salvador y juega contra una selección que podríamos llegar a decir un poquito más alto en nivel que la selección de Salvadoreña, obviamente hay que decirlo de esa forma, porque juega contra Costa Rica, la selección del doctor Gustavo Alfaro, el ex entrenador de Boca, Arsene de Sarandí, entre tantos otros equipos en esta oportunidad, llegó aquí a Costa Rica para un objetivo principal, cuál era clasificarse a la Copa América, lo pudo lograr finalmente, fue el último sábado, donde le ganó 3 a 1 a Honduras, perdía 1 a 0, lo terminó dando vuelta y de esta manera Costa Rica se pudo clasificar a lo que es la Copa América, donde obviamente la Argentina ya estaba clasificada y donde tiene un nuevo rival que ya te lo vamos a estar diciendo en un ratito nada más, muy poca afluencia de público, obviamente, estamos en el Moria Coliseum Stadium, es un estadio muy especial para la selección argentina y por sobre todas las cosas para nuestro entrenador, para Leonel Scaloni, porque acá comenzaba todo, acá comenzó todo en este estadio, era el primer partido que dirigía Scaloni como entrenador de la Argentina, obviamente en aquel momento como DT interino, tras lo que había sido la salida de Jorge Sampaoli, donde obviamente le dieron un par de partidos, hasta la Copa América, donde fue el puntapié para que quede ya como DT fijo Lionel Scaloni, después de lo que fue ese tercer puesto de la Copa América. Ahora bien, vuelve aquí Scaloni, obviamente ya casi cumpliendo 6 años, va a cumplirlos en muy pocos meses nada más, después de la Copa América los terminará cumpliendo a esos 6 meses al frente de la selección argentina, pero ese partido había sido 3 a 0 contra Guatemala. La victoria para el seleccionado al vicereste, en aquel momento estaban por ejemplo Pity Martínez, Cristian Pavón, se me estará yendo algún otro nombre, bueno, Rulli era el arquero por ejemplo, de los flamantes campeones del mundo, o por lo menos yendo al equipo plantelo y por hoy actual, estaban Leandro Paredes y estaba Nicolás Tagriáfico, los dos que estuvieron en ese encuentro, hoy uno de ellos dos será titular, ya te vamos a decir quién es el titular y quién estará en el banco de los suplentes mientras está entrenando, está entrando en calor, el seleccionado al vicereste, pero ahí está un poquito de dato para lo que es este partido tan especial, para Lionel Scaloni en el día de hoy. Un saludo grande para Gustavo Pérez, para Joel Josué, aquí también para Pedruco Brites Pinto, para Dylan Elinsano, David García Silva, Romina Mongelos, Francisco Senacir, también un abrazo enorme para él, para toda la gente que nos acompaña, del otro lado de la pantalla de Deportes al Taco, ya hemos superado los primeros 50 likes y queremos por más, queremos ir por más en busca de los primeros 100 y después de rapidito darle like, a darle tu me gusta en esta transmisión de Deportes al Taco, pero como bien hablábamos de esta selección tica, una Costa Rica que obviamente a través del arribo de Gustavo Alfaro ha cambiado, sin no van a dudas lo que fue tal vez cómo jugar los partidos y demás, recordemos que todo se viene a este cambio de entrenador que llega al faro, por lo que había ocurrido en esta oportunidad, más precisamente con lo que fue la Copa Oro, que no fue buena la Copa Oro obviamente para el seleccionado Costa Vicente, porque termina quedando afuera en los cuartos de final, de la manera que termina quedando afuera, de cómo jugó esa Copa Oro, porque la verdad no ha hecho nada bien, perdió contra Panamá, empató contra El Salvador, y por ganarle 6 a 4 a Martinica se pudo clasificar, si no, terminaba en un papelón quedándose afuera en la fase de grupos, estaba Luis Fernando Suárez en aquel momento como entrenador, y perdió en los cuartos contra México por 2 a 0, después llegó Gustavo Alparo, 3 a 1 le ganó a Arabia Saudita en un amistoso, luego 4 a 1 perdió contra Emiratos Árabes Unidos, después perdió ya en la CONCACAF Nations League, en los cuartos de final 3 a 0 frente a Panamá, en la que fue la ida, en la vuelta también perdió por 3 a 1, y ahí empezaban un poco, no sé si decirlo críticas, sino más que nada la duda que había con Alfaro, ¿se puede llegar a más? Por ejemplo, era el objetivo principal, ¿se puede llegar a la Copa América? Y eso es lo que todos se preguntaban en este año, ¿cómo arrancó el año 2024? 2 a 0 en un amistoso contra el Salvador, que lo tuvimos, el 3 a 1 del último sábado para poder clasificarse también, donde no arrancó de la mejor manera en los primeros 10 minutos, y después le pudo ganar finalmente al seleccionado hondureño. Ahora bien, uno me preguntará, ¿y Costa Rica después de esto? ¿Qué se le vendrá? La Argenia ya sabemos, tiene dos amistosos ya confirmados que van a ser, contra Ecuador y contra Guatemala. Tengo una bomba eso, en un ratito tengo una bomba, porque puede haber cambio de sede, solo eso voy a decir, puede haber cambio de sede para lo que va a ser esos dos amistosos. En un ratito lo voy a estar comentando, porque obviamente hoy por hoy es en Chicago, es decir, es en los Estados Unidos. Así que atenta la gente a ir dejando el me gusta si quiere saber dónde se puede llegar a disputar si no es en los Estados Unidos. Saludos grandes para Tomás Sosa, para Tomás León, para HHDHGZ, que se suma a esta transmisión de Deportes Andaco, con más de 200 personas, en vivo y en directo, a dejar el me gusta, a darle like, más que nunca, like, 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 en nuestro canal de YouTube de Deportes Andaco, porque estamos muy cerca del comienzo del partido, estamos más o menos a media hora del comienzo del encuentro, Costa Rica está recontra preparada para el partido del día de hoy, lo mismo, el seleccionado argentino, pero ahora el momento es de hablar de alguien que no está obviamente en esta cita, Lionel Andrés Messi, al igual que Palacios, al igual que Paulo Dybala, y otros futbolistas más que no han podido estar en esta gira de la selección, y que a eso voy a ir en un ratito, tenemos casi, me animaría a decir, 19, 20 jugadores confirmados que pueden llegar a ir a la Copa América, uno va a decir, pero cómo ya están confirmados, es que casi está cerrado, esos 19, 20 jugadores, lo mismo dijo ayer Scaloni, tenemos una lista, o por lo menos nombre de más, o sea, una lista de 23 tiene que ser, y él tiene una lista, pongámosle, de 26, 27, 28 jugadores, en esta ocasión, así que, vamos a estar atentos a lo que pueda terminar ocurriendo, y ya te vamos a estar diciendo de qué se trata esto, de quiénes son esos futbolistas que ya están cerrados, por lo menos para poder estar en la lista, de Lionel Scaloni, cuando nosotros estamos muy cerca del comienzo del partido, la selección que está realizando lo que es la entrada en calor, con un cambio de último momento también, hay un cambio de último momento por parte de Lionel Scaloni, porque hoy al mediodía ya estaba confirmadísimo el once, esperás un rato nada más, se hizo una modificación, por lo que nosotros sabemos, está bien ese jugador, pero, hubo un cambio de último momento entonces, por parte de Scaloni, yo le hablaba de Argentina y sus amistosos, Costa Rica, no es que son amistosos lo que se le vendrá, sino, más precisamente, son eliminatorias, eliminatorias, Costa Rica, antes de la Copa América, estará jugando por las eliminatorias, rumbo a ser la próxima Copa del Mundo, bien, ustedes saben, si son parte de Centroamérica, cambia el formato, primera ronda, segunda ronda, y tercera ronda, en esta oportunidad, así es, por lo menos, lo que tiene que ver, en cuanto a cómo va a tener, que clasificar, cada una de las selecciones, de la CONCACAF, ahora bien, metiéndonos, más precisamente, con, lo que es, en este caso, los partidos que va a jugar, el seleccionado costarricense, va a ser contra, San Cristóbal y Nieves, en una oportunidad, y luego, contra la selección, de Granada, esos son, los dos partidos, que va a jugar, Costa Rica, que van a ser, encima de todo, antes, de la Copa América, y después, su grupo, que ya está, recontra confirmado, para quien no lo sabe, Brasil, Colombia, y Paraguay, y Argentina, es con Chile, Perú, y Canadá, que se sumó ahora, ahora bien, me quiero meter, con esto yo, el grupo de la Argentina, puede llegarse, un 9-9, debuta con Canadá, que ten en cuenta, Canadá es una selección, yo, me animo a decir, que es muy buena, la selección, a pesar de que, obviamente, por ahí no pudo meterse, en lo que fue, tal vez, esa final, de la CONCACAN Nation, o por lo menos, mejor dicho, el Final Four, y se está totalmente claro, que no se pudo meter, en el Final Four, el seleccionado canadiense, pero yo creo, que con el grupo, que le tocó en Argentina, es pasable, es obviamente pasable, son los campeones del mundo, primero, tendría que cegarse, o si la Argentina, por ahí tal vez, si uno dice, partido difícil, Chile, por lo que vimos, en esta doble fecha, a Chile, es muy bueno, lo que hizo Gareca, en este último tiempo, que llegó, perdido hoy con Francia, 3 a 2, ganándole 1 a 0, en un momento, y después, le ganó 3 a 0 a Albania, Perú, no son rivales, de gran calibre, que eligió Perú, Nicaragua, 2 a 0, República Dominicana, le está ganando, o sea, son rivales, por así decir, de mediano talle, así que vamos a estar atentos, a lo que pueda hacer, por lo menos, la selección argentina, lo que puede hacer también, el seleccionado, costarricense, nosotros estamos muy cerquita, del comienzo del partido, nos quedan aproximadamente, 25 minutos, para el comienzo del partido, y vos, lo vas a disfrutar, por nuestro canal de YouTube, de deportes, al taco, porque en cualquier momento, se va a venir, el seleccionado argentino, y la selección, de Costa Rica, en estos amistosos, y obviamente, algunos preguntándose, está bien, lo que eligió, la Argentina, en cuanto amistosos, obviamente, uno verá, que después, ser campeón del mundo, o antes, de ser campeón del mundo, también, porque son los últimos, amistosos, que disputaron la escaloneta, arranca toda Estonia, a partir de ahí, uno dirá, todo fácil, 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 el único complicado, que me animo a decir yo, es el partido contra Australia, que gana en Argentina, por 2 a 0, que fue ese partido, que juega Messi, después se va, a sus vacaciones, y después la Argentina, terminaría jugando, contra, el seleccionado de Indonesia, donde el seleccionado de Argentina, termina ganando, allí el partido, después, hoy, yo lo tomo como una vara importante, Costa Rica, obviamente, uno mirá, ah, pero Argentina, tiene que ganar fácil, sí, lo tiene que ganar fácil, de bien eso estoy de acuerdo, pero hoy, es un examen, importante, obviamente, así que, puede llegar a ser, un puntapié, muy interesante, para lo que se le venga, después, en la Copa, en la Copa América, al seleccionado de Lionel, Scaloni, por el otro lado, Costa Rica, obviamente, que le servirá, el propio Faro lo dijo, hay que respetar, hay que respetar, que de un lado, está la campeona del mundo, Gustavo Alfaro, que también, eh, dio a entender, en esta oportunidad, que, va a saludar, a alguien especial, de la Scaloni, que estamos hablando, de Alexis McAllister, lo saludará, antes del partido, según él dijo, durante la conferencia de prensa, recordemos, Alexis McAllister, lo dirigió, justamente al paro, en el 2019, en el, en Boca, antes de irse ya, y, estrellar, en el fútbol, europeo, hoy por hoy, en el Liverpool, anteriormente, en el Brighton, hidratando, los arqueros, los arqueros, se entran en calor, hoy, ya digo una de las bombas, no voy a decir, teoría de las bombas más fuertes, que tiene que ver con, los otros futbolistas, hoy el arquero, no va a ser, Emiliano Martínez, el Dibu Martínez, no va a ser, el arquero titular, y ahora, esto voy a decir yo, ¿quién va a terminar siendo el arquero? Armani, o terminará siendo finalmente, Walter Benítez, y pueda llegar a tener su posibilidad, como debutante, en el arco de la selección, Argentina, ya, vamos a estar confirmándolo, porque eso también, tiene que ver mucho, con este caso, de lo que pasa con los arqueros, que está pasando con los arqueros, hoy por hoy, se habla de Rulli, se habla también, en esta oportunidad, de otros arqueros, por ejemplo, si uno me quiere llegar, a terminar preguntando, otro arquero, también se están hablando, por ejemplo, están Walter Benítez, Franco Armani, Diego Martínez, Rulli, y hasta ahí, no hay otro arquero, que pueda llegar, tal vez, a sumarse con, el seleccionado argentino, veremos, en qué terminará todo, después ya lo vamos a estar confirmando, y ya te vamos a confirmar, la otra bomba, no me olvides la bomba, de la serie, de los próximos amistosos, que va a tener, la selección argentina, porque estamos con, casi 500 personas en vivo, a ver cuánto me gusta tenemos, estamos cerquitos, los primeros 100, a ver, para Posto Chapadao, para Madre Lafra, para Nagori, para Severo, para Maximiniano, para Funcionario Márquez, para toda la gente, que nos acompaña, del otro lado, de la pantalla, de Deportes, Saldaco, con lo que va a ser, este amistoso, entre Argentina, y Costa Rica, Costa Rica, y el seleccionado, al Viceneste, pero ahora sí, vamos a decir, que el arquero titular, será, Walter Benítez, Walter Benítez, será el arquero, en el día de hoy, será, debutante, en este caso, primer partido, con la camiseta, de la selección argentina, está teniendo, un muy buen nivel, en el PSB, y hoy por hoy, está luchando, con Ruri, para estar, en la Copa América, hoy por hoy, está luchando, con Ruri, para estar, en la lista, de la Copa América, atención, con esto, yo tengo que elegir, entre los dos, Benítez, a la Copa América, uno va a preguntar, por qué Benítez, a la Copa América, Walter Benítez, está teniendo, continuidad, está trajando, Ruri, viene de una lesión, está siendo suplente, es todo lo contrario, negativo, me animo, a decir, en esta oportunidad, pero bueno, el que decide, después, obviamente, Lionel Scaloni, terminará, decidiendo, él, quién de los dos, irá, a la Copa América, porque esto ya me da a entender, y le damos a entender, a usted, que Diego Martínez, obviamente, va a ir a la Copa América, Franco Armani, tendría, su lugar asegurado, también, en la Copa América, pero ya vamos a estar metiéndonos, con cada uno, de los puestos, quiénes son, los que podrían quedarse, afuera, tal vez, de la lista de Scaloni, para, lo que será, la Copa América, en esta ocasión, pero mientras tanto, estamos solamente, a 18 minutos, solamente a 18 minutos, del comienzo del partido, jugará, el seleccionado, el vice-hereste, del otro lado, la selección de Costa Rica, y vos lo vas a vivir, por nuestro canal de YouTube, de deportes, al taco, quiero un like, quiero un like, quiero un like, quiero un like, a ver si podemos llegar, a los primeros 100 me gustan, me voy a ir fijando, si pudimos ya superar, los primeros, 100 likes, porque estamos, muy cerquita del partido, superamos, los primeros, 100 pulgares, para arriba, en la transmisión, de deportes, al taco, por eso, a seguir dejando, más arriba, el me gusta, la selección argentina, el seleccionado costarricense, que ya se van, hacia los vestuarios, para prepararse, argentina, que hoy utilizará, la camiseta nueva, suplente, la azul, en este caso, es linda la camiseta, le tengo que ser sincero, a mí me gusta, después, que olor violeta, había sido violeta, en la copa del mundo, la violeta, a mí me dejaba un par de dudas, más que nada, pero, si es campeona del mundo, ya está, no tenemos que dejar, todo lo que sea campeona, lo dejamos, en este caso, así que hoy utilizará, la camiseta azul, la selección argentina, Costa Rica, que está empezando, a terminar a poco, la entrada en calor, por lo menos, el que se fue, fue Keylor, Keylor Navas, ya se fue, en este caso, se fue rápidamente, para el vestuario, los futbolistas, quedaron, también quedó, dos arqueros, en esta ocasión, así que, solamente Keylor Navas, se fue hacia el vestuario, para prepararse, para este partido, que vamos a tener, en un ratito, nada más, por Deportes Andago, aquí en la ciudad de Los Ángeles, uno me preguntará, ¿por qué tan tarde, el partido, no? ¿Por qué tan tarde, se juega el encuentro, del día de hoy? Bueno, el partido, se juega tarde, porque son cuatro horas, de diferencia, con los sangres, que tenemos acá, en la Argentina, son las 7 y 35, de la tarde, allí, en Los Ángeles, hoy no hace tanto frío, con la comparación, que hubo en Filadelfio, que había, grados, hasta grados bajo cero, hubo durante la semana, hoy aquí, una temperatura, linda, 12 y 13 grados, para estar con abrigo, pero no un abrigo fuerte, así que, está todo preparado, para el encuentro, el día de hoy, aquí entre la selección, Argentina, y la selección, de Costa Rica, y con otra bomba, que voy a decir, Leandro Paredes, estaba en el once, titular, que ocurrió, Leandro Paredes, no estará, finalmente, como titular, en el día de hoy, Leandro Paredes, va a ir, al banco, de los suplentes, y el que será titular, es, Gio Lochenzo, Lochenzo, se mantiene entonces, en el once, y estamos cada vez, más cerca, del comienzo, de partida, nos quedan, aproximadamente, 14 minutos, más de 500, casi 600 personas, en la transmisión, de Deportes, al Daco, con 120 likes, y quiero llegar, a los 150 pulgarcitos, para arriba, y confirmamos, la bomba, que nos deja, así nuestra pantalla, es que, Alejandro Garnacho, será titular, por primera vez, en el seleccionado, argentino, titular hoy, Alejandro Garnacho, su gran presente, así, lo determina, en esta ocasión, estamos hablando, obviamente, de su presente, en el Manchester United, así, por lo menos, en lo que se va a venir, en un ratitito, nada más, en la pantalla, de Deportes, al Taco, a ver, a ver, a ver, quien me deja, cada vez más, nada, Alexis Corniel, Lagobe, Jacques, Endravi, toda la gente, que nos acompaña, del otro lado, de la pantalla, de Deportes, en el Taco, y ahí tiene el once, lo tiene el once, en pantalla, ahí al costado, de su pantalla, lo tiene el once, de la selección, Argentina, ya van a estar observando, también, cada vez más, lo que va a ser el partido, bueno, muy poco público, muy poco público, no quiero fallar, en el dato, pero mínimo, habrá 10 mil personas, hoy, mínimo, mínimo, todo lo que cambió, 17 mil, se vendieron, muy poca afluencia, de público, cuando son 80 mil, las que, las que ingresan, en este estadio, obviamente, la ausencia de Messi, todo lo cambió, se vendieron 28 mil, escúcheme, para el partido, contra el Salvador, se vendieron 28 mil, ¿cuánto hubo? 11 mil, las 17 mil, dijeron, bueno, nos olvidamos que Messi no va, listo, nos quedamos en casa, dijeron las 17 mil personas, que no fueron finalmente, pero acá, muy poco público, entonces, sabiendo que son 80 mil, nada más, las que ingresan aquí, al estadio, pero bueno, ojalá, que el show, lo de los jugadores, obviamente, y ya el show se va a venir, en un instante, nada más, porque nos quedan solamente, 12 minutitos, para el comienzo del partido, y vos lo vas a ver, por nuestro canal de YouTube, de deportes al taco, ya los seguimos, se van a venir, al terreno de juego, pero quiero like, quiero like, quiero like, quiero like, quiero like, en la pantalla, de deportes, al taco, y también, otra de las modificaciones, que hoy habrá, por el lado de la selección argentina, aparte de Garnacho, Julián Álvarez, Julián Álvarez, hoy será titular, en lugar, en este caso, de Lautaro Martínez, Lautaro, quedará, en el banco, de los suplentes, para este partido, aunque, aunque, tiene probabilidad, de Lautaro, de poder ingresar, en el segundo tiempo, según tenemos, como información, así que, esto también, es para empezar a analizar, lo que puede hacer, en el día de hoy, la escaloneta, estamos, a solamente, 11 minutos, del comienzo del partido, y ustedes, nos van a vivir, por nuestro canal de YouTube, de deportes, alta, como voy a volver a meter, con la gente, me voy a volver a meter, con el público, 500 personas, en vivo, y en directo, abrazo grande, nomás allí, para Bernardo, para Aldana, para Nagore, para toda la gente, quiero llegar, a los primeros, 150 likes, dale like, dale like, dale like, dale like, dale like, dale like, en esta transmisión, de deportes, alta, como que nos queda, cada vez menos, para el comienzo del partido, y mientras tanto, la bomba, que tengo, del lado, en Argentina, es que, los próximos, dos amigos, los que serán, los últimos, antes, de la copa américa, contra Ecuador, y Guatemala, podrían ser, en nuestro país, se está, hablando, de que la Argentina, quiere despedirse, de su gente, del país, ante la copa américa, todavía, esto no está, obviamente, confirmado, ni nada, es un rumor, que empezó a aparecer, es difícil, obviamente, porque ya está, todo confirmado, de que se va a jugar, en Chicago, obviamente, como decir, a Ecuador, le cambias todo, a Guatemala, le cambias todo, igual, Guatemala, en sí, no digo mucho, porque Guatemala, no jugará, la copa américa, pero sí, por ejemplo, Ecuador, como uno dice, estás en Estados Unidos, ya estás preparado, para la copa américa, que justamente, se va a desarrollar ahí, pero, habrá que esperar, bien, qué es la información, que tengamos de acá, a los próximos días, a los próximos meses, porque, nos queda cuánto, tres meses, para la copa américa, menos de tres meses, y dos meses, más o menos, para esos dos partidos, amistosos, pero, aparece Messi, también en una de las banderas, Messi presente, obviamente, en el estadio, con las banderas, en el día de hoy, como te extrañamos, 10, como te extrañamos, Leo Messi, que volvería recién, para abrir, para jugar con el Inter Miami, y ya a partir de ahí, volver de a poco, también, a la selección argentina, donde seguramente, ya será para la copa américa, en este caso, lo más importante, obviamente, que quiere ganar, el seleccionado, Alvis en este, la campeona del mundo, que nos quedan, nueve minutos, para el comienzo, del partido, y ya vamos a estar dando, el once de la Argentina, el once de Costa Rica, para el partido, del día de hoy, a ver, cuántos likes tenemos, 144, 144, tenemos, a ver, que me deja el like, 150, cuando aquí, se suma, como miembro, del Porte Saldaco, en esta oportunidad, de popular, dar, es la, el señor, Carlos Paco Ada, gracias, Carlos querido, por sumarte, como miembro, del Porte Saldaco, ahí vas a tener, muchos beneficios, obviamente, así que aprovechalos, que son muy buenos, y ahora, mientras tanto, estamos con casi, 600 personas, y te digo a vos, que podés, escanear un código QR, que aparecerá durante el partido, si no, apretando el link, del mensaje fijado, te podés cargar gratis, la mejor aplicación, de deportes, y también de fútbol, obviamente, como lo ves, Sofa, Scar, bueno, tengo, una pregunta, es en ocho minutos, o en cuánto arranca el partido, porque Costa Rica, recién ahora, Costa Rica se va del vestuario, Argentina salió, hace diez minutos, Keylor Navas, que es lo que más me llamó, la atención, se retiró con Argentina, Costa Rica, recién ahora, los jugadores se van, hacia los vestuarios, seguramente comenzará, y 55, como mucho, el partido, y mientras tanto, el sol, va desapareciendo, aquí en Los Ángeles, porque ya serán, las ocho de la noche, allí, en los Estados Unidos, apretidamente, Los Ángeles, para este partidazo, entre la Argentina, y Costa Rica, Costa Rica y la Argentina, vamos a repasar, los bancos de suplentes, para este partidazo, en el día de hoy, estos son los suplentes, que va a acompañar, a Lionel Scaloni, los arqueros, Franco Armani, y el Divo Martínez, los defensores, Neuén Pérez, Nicolás Valentini, y Valentín Barco, los mediocampistas, Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez, Facundo Buenanote, Valentín Carboni, y Leandro Paredes, y los delanteros, Lautaro Martínez, y Nito González, esos son, los suplentes, por el lado, el seleccionado, argentino, hoy, con chances, también, de ingresar, en el segundo tiempo, Buenanote, alguien que también, lucha por estar, en la lista, de la Copa América, Valentini, primera vez, en el banco, hará como Barco, como con Barco, Scaloni, y lo hará debutar, eso todavía, no lo tenemos, tan confirmado, lo de Barco, se habló un poquito, de Barco, tal vez, pero de Valentini, no saló mucho, y también de Carboni, no lo tengo confirmado, lo de Carboni, mientras tanto, repasamos ahora, sí, los suplentes, que van a acompañar, al entrenador, argentino, a Gustavo Alfaro, el ex de Tete Boca, de Arsenal, de Sarandí, estos son los suplentes, de la selección, tica, los arqueros, Patrick Sequeira, y Kevin Chamorro, los defensores, Joseph Mora, Pablo Arboine, Pablo Arboine, Juan Pablo Vargas, Alexis Gamboa, Jael López, y Gerald Taylor, los mediocampistas, a Elías Alquinar, Jefferson Brenes, Alejandro Brand, y los delanteros, Anthony Contreras, Warren Madrigal, Kenneth Vargas, y Joel Campbell, esos son los suplentes, por el lado, del seleccionado, costarricense, claro, a nosotros, nos había llamado, un poco la atención, lo de Joel Campbell, perdón, en el banco, contra Honduras, y también, vuelve a ser, suplente, en esta ocasión, en este partido, amistoso, contra la selección, Argentina, recordemos, que, Joel Campbell, se encuentra, por hoy, en el, Alajuelense, de Costa Rica, así que, por eso, también, que perdió, un poco, en territorio, de lo que tal vez, tenía, cuando se encontraba, en el fútbol, europeo, ahora bien, 161 likes, observando, la entrada en calor, del seleccionado, del viceneste, saludo grande, para Marlon Zambrano, Hugo Lemus, Dana Nauca, Claudia, también, Yuderlin Mendoza García, Alonso Ruiz, Transnacional 1, Alejandro Molinari, Edson y Nostrosa Orihuela, también aquí, Aldana Monserrada, todo el público, que nos acompaña, del otro lado, de la pantalla, de Deportes, al TAC, y a ver, cuántos likes tenemos, 165 kilos, llegar a los 200, queremos llegar, a los primeros 200, me gusta, cuando Honduras, le empata, el Salvador 1 a 1, también, transmisión de Deportes, al TAC allí, pero nosotros estamos, con Argentina, y con Costa Rica, Costa Rica y la Argentina, ya vamos a repasar, a los 22 titulares, que hoy saldrán, al terreno del juego, ya vamos a conocer también, a quién será, el señor, que impartirá justicia, en el día de hoy, seguramente, va a ser estadounidense, como pasó, en el partido, contra el Salvador, que el árbitro era, el, el estadounidense, Víctor Rivas, así que seguramente, va a pasar lo mismo, en el día de hoy, todo azul, hoy la selección argentina, cada vez menos, nos queda, el hincha argentino, que se hace sentir, aquí en el coliseo, en el coliseo, un stadium de los estados unidos, se viene, seleccionado, el bici en este, ya, de a poco, aparecen, los suplentes, de la Argentina, de a poquito, empiezan a aparecer, los suplentes, de la selección argentina, ya aparecerán también, después, los suplentes, de la selección, de Costa Rica, y en cualquier momento, se no van a venir, los 22 protagonistas, al terreno de juego, para este partido amistoso, que se no vendrá, en la pantalla, de Deportes, al taco, los hinchas, que quieren salvar, a los campeones del mundo, los que saludan, son Guido, Dibu, y Nico González, Nicolás Valentini, que también pone la mano por allí, el que más saluda, obviamente, es cariñoso, el Dibu Martínez, que todos, quieren quedarse, siempre con una foto con él, Rodrigo Despol, mirando abajo, y por eso, es el momento, de volver a repasar, los suplentes, de la Argentina, que estamos, aquí observando, nosotros, de la cabina, número 13, los suplentes son, Franco Armani, Emiliano Martínez, Nehuen Pérez, Nicolás Valentini, Valentín Barco, Rodrigo Despol, Guido Rodríguez, Facundo Buenanotte, Valentín Calaboni, Leandro Paredes, Lautaro Martínez, y Nico González, los suplentes, del seleccionado argentino, para el partido, del día de hoy, y es el momento, de conocer, los suplentes, Costa Rica, cuando la gente, nos sigue dejando, su me gusta, en la transmisión, de deportes, al taco, repasamos nomás, el banco, de la selección, costarricense, para el partido, el día de hoy, los que acompañan, a Gustavo Alfaro, los arqueros, Patrick Sequeña, y Kevin Chamorro, los defensores, Joseph Mora, Pablo Arboine, Juan Pablo Vargas, Alexi Gamboa, Jaén López, y Gerald Taylor, luego, el día, San Aguilar, Cephas O'Brenes, Alejandro Brand, Anthony Contrinas, Warren Madrigal, Kenneth Vargas, y Joel Campbell, los suplentes, por el lado, de Costa Rica, para el día de hoy, y acá, claro, claro, me está sorprendido, porque están con la mano, hasta los arquerías, y yo me dije, ¿qué pasó acá? ¿Qué está sonando, el himno de arquerías? No, 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 antes de que aparezcan, los jugadores, suena, el himno de los Estados Unidos, aquí, en el Coniseo, en el Morien Coniseum, de Los Ángeles, empieza a sonar, entonces, el himno de Estados Unidos, antes, de que aparezcan, los jugadores, al terreno de juego, saludo grande, para toda la gente, que nos siga acompañando, en nuestro canal de YouTube, de Deportes Antaco, y cada vez, falta menos, nos quedan, solamente, 10 minutitos, para comienzo, el partido, se viene la Argentina, se viene Costa Rica, lindo partido amistoso, para quien no sabe, ¿quieren que le diga algo, de dato de color? Porque siempre lo digo yo, bueno, acá tengo un gatito de color, sobre este estadio, es un estadio también especial, porque este estadio, pues, sede, de los Juegos Olímpicos, de Los Ángeles, en 1984, acá, justamente, se realizó, la ceremonia inaugural, por eso, uno mira, en la zona, del fondo blanca, la vamos a estar observando, durante el partido, ahí, en esa zona, está, arriba, el pebetero, el pebetero olímpico, que estuvo, obviamente, encendido, durante dos semanas, acá también, está, obviamente, pero obviamente, sin prender, eso sí, está totalmente claro, ya, terminó el himno, en los Estados Unidos, lo, suplende la Argentina, que están esperando, se van a venir, en cualquier momento, los jugadores, al terreno de juego, las doce, menos diez y la noche, en la República Argentina, se vendrá a Argentina, se vendrá a Costa Rica, la, una de las últimas pruebas, que va a tener, Lionel Scaloni, o mejor dicho, la última prueba en sí, de Lionel Scaloni, antes de ya tener, la lista confirmada, para la Copa América, saludos, saludos grandes, para, Wismich Benjamín, queremos llegar, al like 200, a los 200, a los 200, te decimos, los 22 protagonistas, el día de hoy, a los 200, me gusta, vamos a dar, el once, la Argentina, y el once, del seleccionado, de Costa Rica, para el partido, el día de hoy, así que a dejar tu like, más que nunca, a dejar like, en la transmisión, de Deportes al Daco, los hinchas argentinos, que están, presentes, esperando, por el comienzo, del partido, aquí, en el Coniceum Stadium, en el Memorial, en el Coniceum Stadium, de a poquito, el hincha argentino, que se hace sentir, es el momento, de llegar a los 200, me gusta, de Paul, esperando, Argentina, esperando, pero claro, algo estaremos, estaremos, esperando, que algo pasa, por lo menos, 187, está grande, para Viviana Carmona, para Suderlín, nos queda, cada de menos, para llegar, a los 200, me gusta, ver cuánto tenemos ahora, estamos en 188, y vamos, y vamos, y vamos, por ese line, número 200, en la transmisión, de Deportes al Daco, más que nunca, a dejar, tu line, número 200, en la transmisión, cuando te digo, que por ejemplo, Perú, le está ganando, 3 a 0, a República, Dominicana, en otro de los partidos, amistosos, nosotros con Argentina, frente a Costa Rica, y en cualquier momento, los equipos, se van a meter, en el terreno de juego, y pido, like, 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 que dan 8, quedan 8, quedan 8 solamente, y vamos a dar el 11, vamos a dar el 11, primero Costa Rica, y dejaremos, para el último, a los campeones del mundo, en esta oportunidad, estamos a 7 solamente, del comienzo, del partido, aquí, por nuestro canal de YouTube, de Deportes, Santaco, el hincha argentino, que se hace sentir, aquí en Los Ángeles, a ver, en cuanto, like, nos encontramos, en esta oportunidad, nos quedan 6, nos quedan solamente 6, y le mando un saludo, grande, a toda la gente, a dejar el like, dale like, dale like, dale like, dale like, a esta transmisión, de Deportes, Santaco, porque queremos llegar, a los 200 pulgarcitos, para arriba, para poder decirles, el 11, el argentino, que obviamente, lo tiene en pantalla, y el 11, Costa Rica, vamos en cuenta, regresiva de apodito, 5 ahora nos quedan, a ver, que me da el like, número 200, en este momento, porque estamos muy cerquita, del comienzo del partido, 700 personas, en vivo, y en directo, aquí en memoria, el Coliseum, estadio de Los Ángeles, y en cualquier momento, se van a venir, los equipos, al terreno de juego, estamos a la espera, todavía, no están, los seleccionados, se hace la arca, la espera, del partido, salud grande, para Schusterlin, que nos sigue acompañando, del otro lado, de la pantalla, de deportes, al taco, mientras tanto, siga actualizando, los pulgares, para arriba, en la transmisión, estamos cerquita, nos quedan, cuatro solamente, y ya será el momento, de repasar, el 11, de cada selección, para el partido, el día de hoy, argentino, con el fiel, y característico, 4-3-3, Costa Rica, con un 5-3-2, en el día de hoy, el niño de 5, va a terminar poniendo, Gustavo Alfaro, rápido, para decir el 11, los cuatro defensores, en la defensa, de la final, contra Francia, eso sí, está confirmado, rápidamente, salud grande, para Gustavo Morales, que nos escucha, de Venezuela, a Barcelona, para Roberto Randone, para SS Maraj 1M, que también nos acompaña, del otro lado, de la pantalla, de deportes, al taco, y cada vez, falta menos, para el comienzo, del partido, solamente, nos quedarán, 5 minutos, parece que el partido, arranca a la hora, que nosotros sabíamos, que era y 5, al parecer, todavía, no están, no seleccionados, nos queda, un me gusta, a ver, quién da, ese line, número 200, solamente un me gusta, no queda, para llegar, a los 200 pulgares, para arriba, empiezan a aparecer, la bandera de Costa Rica, empieza a aparecer, la bandera de la Argentina, ahora sí, de a poco, los seleccionados, están por salir, al terreno de juego, aquí, en el memoria, el Coliseum Stadium, de Los Ángeles, parece un partido amistoso, que se vendrá, en la pantalla, de deportes al taco, las 11 y 25, de la noche, en la República Argentina, todavía día martes, en esta ocasión, superamos, los 200, me gusta, en esta transmisión, en este caso, aparecen los suplentes, de Costa Rica, ya están igual, los titulares, la Argentina, ahí esperando, ya aparecerán, los futbolistas titulares, también de Costa Rica, por eso, es el momento de conocer, el 11, de Costa Rica, para el partido, en la liga de hoy, con un 5, 3, 2, en el arco, el experimentado, 37 años, para él, Keylor Navas, línea 5, Haxel Quiroz, Julio Cascante, Fernan Faerrón, Francisco Calvo, y Orlando Galo, en la mitad de la cancha, Álvaro Zamora, Brandon Aguirre, Ariel Naciter, y los delanteros, Josimar Alcócer, y Manfred Ugalde, este es el 11, Costa Rica, para este partido amistoso, que se nos viene, en un ratito nada más, en la pantalla, de Deporte Santaco, aparece, no suplente Costa Rica, mientras tanto, ya van a aparecer, los 11, de cada lado, nosotros, cada vez más cerca, el comienzo, del partido, en nuestro canal, de YouTube, de Deporte Santaco, y dale like, dale like, dale like, dale like, dale like, a esta transmisión, que queremos llegar ahora, rápido, si se puede, a los 250, me gusta, ya te decimos, el 11 de Argentina, estamos a la espera, nomás, el árbitro, sé que están esperando, mi amigo, que está esperando, mi amigo, me parece que quedan 8 minutos, no, si, 8 minutos, en 8 minutos, arranca el partido, entonces, ya en el comienzo, del día miércoles, para nosotros en Argentina, estará comenzando el partido, pasadita a las 8 de la noche, en los Estados Unidos, aparece, de a poco, la selección argentina, aparece Costa Rica, ya están los seleccionados, en el terreno de juego, aquí, en el memoria, el coliseo de Los Ángeles, con todos ustedes, y están los dos seleccionados, y por eso, nos queda, cada vez menos, se va a venir, la entonación, de los signos, tanto el argentino, como el costarricense, y por eso, será ya el momento, de repasar, el 11, la argentina, que lo tiene en pantalla, así, va a ir, la Argentina, en el día de hoy, antes de repasar el 11, lo presenta, señor Tomá Leone, mejor, a nuestro, señor Tomá Leone, señor Leone, ¿cómo le va? Muy buena noche, para usted. ¿Cómo estás Diego? Un saludo grande, para vos, para toda la gente, que se encuentra, por supuesto, del otro lado, en el canal de YouTube, de Deportes al Taco, tenemos el 11 confirmado, cuando quieras, empezamos a ir, a repasar, cada uno, de ellos, por supuesto, así que, a continuación, empezaremos a repasar, por supuesto, el 11 de la Argentina, el 11 de Costa Rica, la selección, Luis Celeste, la campeona del mundo, se medirá, ante la selección tica, ante la selección, que dirige el argentino, Gustavo Alfaro, el ex técnico de Boca Juniors, y el ex técnico, que llevó a Ecuador, al Mundial, eso mismo, buscará, hacer, con la selección, de Costa Rica, y por eso, los ticos, se encuentran, tan ilusionados, porque saben, que el panorama, es alentador, porque saben, que Gustavo Alfaro, por más de ser, un técnico defensivo, es un técnico, que propone, y es un técnico, que tiene las ideas claras, y sabe lo que juega, su equipo, el estadio, se empieza a colmar, de a poco, parece ser, que levantaron a Molinete, Alejandro Garrazo, titular, el hombre del Manchester United, Argentina confirmado, Costa Rica, también digo, cuando quieras, repasó el 11, como no, Tommy, vamos a repasar, el 11 de la Argentina, para el partido, el día de hoy, 4-3-3, en A, en el arco, Walter Benítez, en el arco, Walter Benítez, línea, ah, perfecto, perdóneme, estoy perdido, porque estaba pensando, en la otra transmisión, de culo, todo suyo, bueno, cuando empieza a sonar, el himno, de momento, aquí en el estadio, de los Estados Unidos, en la ciudad de Diego, de Los Ángeles, Tommy, diga, ¿te escuchó la bomba, que dije hace un ratito? Sí, por supuesto, la bomba, ¿la quiere que la vuelva a decir? Por favor, retérela para la gente, a ver, ¿usted le gustaría, que la Argentina se despida, en nuestro país, ante la Copa América? Por supuesto, nos encantaría, poder estar ahí presentes, bueno, se habla, de que, el partido contra, o contra Guatemala, no sé bien, cuáles dos, por ahí, tal vez son los dos, yo creo, que más el de Guatemala, ser el último, igual, de todas maneras, son los dos, porque no van a ser uno, en Estados Unidos, el otro en Argentina, se habla, que hay una posibilidad, de que los amistosos, contra Ecuador y Guatemala, sean aquí en Argentina, y no en Chicago, bueno, veremos a ver, qué ocurre con eso, ¿no? Sí, correcto, todavía no hay una confirmación, tan real, por lo menos, pero, eso es lo que se está hablando, en este preciso instante, de que puede llegar a modificarse, ¿todo por qué? Porque lo pidieron, parte de los jugadores, yo creo que si alza la voz Messi, va a cambiar todo, y seguramente pueda, tal vez, confirmarse, por qué no, que la Argentina, va a jugar, en nuestro país, pero todavía, hay que esperar un poquito, a que lleguemos recién, en el mes de junio, bueno, mientras tanto, ahora, yo te digo, medio lleno, ahora sí, a ver, medio lleno no, pero, te digo que un 50, 70% empieza, no, no, 70% no, 50% dije, 50% sí, pero dijo 70, pero 70% es para que haya 60.000 personas, y no hay, yo creo que le va a liberar a un molinete, no tengo, ¿qué quieres? Bueno, sí, sí, creo que sí, creo que se había hablado un poquito de eso, bueno, mientras suena el himno de la Argentina, ¿qué me iba a decir? No, que digo, que no me parece tan descabellada la idea, de que Argentina, cierre como local, aquí en Argentina, justamente, la doble fecha FIFA, y más, por supuesto, si es que lo piden, los jugadores, ¿lo vio a Garnacho, cómo se abrió ahí, para que se le luzca el parche, de campeón del mundo? Excelente, Garnacho. Qué lindo, qué lindo Garnacho, qué lindo el bichito, que voy a hacer titular, por primera vez, con la camiseta de la selección. Hay dos que debutan hoy, en la titularidad. Claro, Garnacho, y el otro es... Walter Benítez. Claro, Walter Benítez, que se lo gana con su actualidad en el PSB, y que en este caso, se mete en esa lucha para empezar... Porque no, 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 en el PSB está. Sí, 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 en el PSB, no me acuerdo bien el otro equipo, en el cual estuvo antes, pero sí está en el PSB, estuvo en el Ajax, rompiendo. O no llegó nunca al final, seleccionó, claro. No, 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 usted se está confundiendo con Rulli. Tiene razón, tiene razón, Rulli está en el Ajax, y es suplente. Claro, y ahí está diciendo usted, la lucha por ese tercer puesto, para la lista de la Copa América, que es entre Benítez y Rulli, hoy por hoy, obviamente digo, confirmado, y Anomal también está confirmado, para estar en la lista de la Copa América, cuando ya, se están salvando, la selección, en este preciso instante, y ya se vendrá, el partiente de la Argentina y Costa Rica, Costa Rica, y el seleccionado argentino, cuando usted quiera, señor Leone, repasamos el once, del seleccionado al vicereste. Cuando usted me diga, entonces nomás, empezamos a repasar, el once de la selección argentina, y es por ello, que vamos a empezar a nombrar, cómo formará Costa Rica, que Costa Rica, sale de la siguiente manera, la selección de Gustavo Alfaro, que va a formar, con el siguiente once, con Keylor Navas en el arco, línea de cinco en el fondo, con la veintidón, Hatzel, Quiroz, seis, para Julio Cascante, cinco, para Fernan Faerrón, quince, Francisco Calvo, catorce, Orlando Galo, veintiuno, Álvaro Zamora, veinte, Brandon Aguilera, once, Ariel Lassiter, veinticinco, Josimar Alcócer, y número nueve, Manfred Ugalde, este es el once de Costa Rica, esta noche, para visitar, para enfrentar, a la campeona del mundo, para medirse, ante los mejores, Argentina hoy, si gana, se mantiene en el top uno, del ranking FIFA, señoras y señores, aquí está todo listo, se vendrá el partido, Argentina, Costa Rica, repasamos el once, titular de la selección, de Lionel Scaloni, así forma la escaloneta, así sale a la cancha, el equipo, de Lionel Scaloni, que va de la siguiente manera, con Walter Benítez en el arco, debut absoluto para él, línea de cuatro en el fondo, con la cuatro justamente, Nahuel Molina Lucero, trece, para Cristian Elcuti Romero, diecinueve, Nicolás Sotamendi, tres, para Nicolás Tagliafico, mitad de la cancha, para el dieciséis, Giovanni Lochelzo, veinte, para Alexis McAllister, número ocho, para, Enzo Fernández, once, para Angelito Di María, diecisiete, para el que hace, su debut, como titular, hablamos de Alejandro Garnacho, número nueve, para la superestrella, de la selección argentina, y el que, mejor, está yendo en Europa, a la actualidad, hablamos, de Julián Álvarez, la araña que pica, Diego, este es el once, de la Argentina, repasamos rápido, si le parece, el once de Costa Rica, o ya lo dijo, ya lo dijo, muy bien, perfecto, entonces, ya está todo listo, para el comienzo del encuentro, arranca, no más, los primeros, 45 minutos, aquí, en el memorial, Coliseum, este de Los Ángeles, por nuestro canal de YouTube, de Deportes Andacos, ya tenemos el comienzo, Argentina, hoy de azul, ¿le gusta la camiseta azul, señor Leone? Sí, sí, me encanta. Bien, la pelota que ya viene a ser, del sector derecho, aquí se viene Angelito y María, y María, que fue, había una falda anterior, dice el árbitro, hoy Costa Rica está de blanco, para que sepan, la pelota que viene a ser, Julián Álvarez, en el círculo central, tocando ahora el balón, para Nicolás Otamendi, hace un tiempo, me parece, no sé, me hace perder usted, señor Leone, estamos de ahí, con la pelota, que viene a ser el cuti Romero, el cuti Romero, que fue al sector derecho, ahora para Angelito y María, y María, que va jugando ahora para el cuti, el cuti Romero, que toca ahora con Nicolás Otamendi, Otamendi que abrió el sector izquierdo, pelota donde aparece aquí, Nicolás Tagliapé, con la defensa, de la final de la Copa del Mundo, toca otra vez, para Nicolás Otamendi, pasándole a poco, la mitad de la cancha, retrocede para el cuti Romero, finalmente Nargo, lindo taco, que era de noche, se lo tenía perdido en Argentina, y ahora se viene Aguilera, y Aguilera con el pase largo, y ojo, porque se viene Costa Rica, van a tener ataque aquí para Alcocer, se viene Alcocer, Alcocer lo marca bien, aquí Molina, parecía espalda, no, dice que no el árbitro, y sale la Argentina en el fondo, y se viene Garnacho, primera pelota de Garnacho, que jugó para Enzo, balón ahora aquí, para el número 11, está ganando y María, que pase largo, que no llega para Alejandro Garnacho, Sázquez de Arco, que favoriza Costa Rica, en casi dos de juego, y sale ahora con la pelota nuevamente de la Argentina, todo en la Argentina, hasta el momento, y hay falta acá, falta sobre Alejandro Garnacho, tiro libre, que favorece al seleccionado argentino, primero dos minutos de partido, igual lo está viviendo por Deportes, está el Daco aquí en el Coliseum Stadium, donde vuelve Lionel Scaloni, y después su primer partido como entrenador, la finalísima de la Copa América, y ahora se viene Julián, Julián Álvarez, el paso que no llega aquí para Enzo, la vuelve a tener nuevamente la pelota, al seleccionado, al Vicereta igual con Di María, Di María que jugó, y ahora se viene aquí Lochenzo, quería pasar Lochenzo, la terminó perdiendo, la recupera ahora Julián Álvarez, que está tirado un poquito más atrás, va la araña, la araña que jugó al sector izquierdo para Garnacho, pasa nomás en la mitad del área, juega ahora para Imaría, que gire, le pega bien el balón, todo fácil, para el requiero, Keylor Navas, va saliendo del fondo ahora la selección, y la pelota que hay por parte de Costa Rica, saliendo del fondo, el balón ahora es de Keylor Navas, Keylor Navas que va jugando aquí, para Galo, Galo que tocó rápidamente para Faerrón, se viene Faerrón, Faerrón y buena la presión alta de la Argentina, y el balón en el sector izquierdo, donde se encuentra Galo, lo terminó regalando, la vuelve a tener otra vez Faerrón, jugando ahora el balón para la Citer, luchaba la Citer, la perdió, parecía que Kuti, acá mete un caño a la Citer, la recupera ahora Enzo, jugando para Julián, y esto tiene que ser falta, sí, 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 tiro libre para la Argentina, la falta sobre Julián Álvarez, se viene la selección. Se va a venir el tiro libre, le quiero preguntar algo rápido, Tommy, no está Messi, ¿quién le tiene que pegar sin el tiro libre para ustedes? Bien, está Di María y Enzo, ahí lo nombró, ahí en los últimos dos, lo nombró Tommy Sevilla y ellos dos, seguramente va a ir el capitán, el fideo, el centro de Di María, la área, la terminan rechazando, se la quiere quedar aquí más caliente, uno, offside, offside terminó cobrando el árbitro, tiro libre entonces, que favoriza a Costa Rica, en casi cinco minutos de juego. y ya la perdió rápido Costa Rica, la volvió a tener la argentina, balón en el sector derecho, donde se encuentra aquí, Nahuel Monina, Nahuel Monina, que no podía dejar bien en el valor, juega otra vez para Scuti Romero, Scuti que toca ahora en la mitad de la cancha, para Nicolás Otamendi, se viene a Otamendi, Otamendi que va jugando hacia el sector izquierdo, ya rápidamente, aquí para Enzo Fernández, viene en el ataque Enzo, Enzo que lo termina pariendo, la vuelve a recuperar, ahora está Grafico, está Grafico que jugó para Otamendi, Otamendi que la cambia ahora, todas para Ángel Di María, que se encuentra en el carril derecho, se viene Di María, Di María que retrocede la pelota ahora, aquí para Gio Lochenzo, va Lochenzo, Lochenzo que vuelve a jugar el balón para Enzo, Enzo que retrocede con el Scuti Romero, y va saliendo la argentina. Bien, cuando ahora se equivocó a Cadi María, la vuelve a tener otra vez a la pelota Ugalde, Ugalde que frena, para que aparezcan todos sus compañeros, jugando al sector derecho, ahora donde se encuentra Quiroz, se viene Quiroz, Quiroz que retrocede el balón, jugando ahora para Cascandi, Cascandi que toca ahora para Faerrón, Faerrón que se la va dejando a Calvo, sale nomás Costa Rica, casi la recupera Cadi María, sigue Calvo, Calvo que juega ahora el balón para Quiroz, Quiroz con el pase largo, casi la mitad de la cancha, porque aparezca aquí Galo, Galo que toca otra vez para Faerrón, pase largo el Faerrón, no es bueno porque se la queda aquí el Scuti Romero, el Scuti que toca para Macariste, el Macariste que juega ahora con Otamendi, Otamendi para Tegrafico, y Tegrafico que toca para Enzo, y sale la argentina nuevamente. Y se viene ahora con la pelota de los Chesos, los Chesos que retrocedió nuevamente el balón, aquí rápidamente para el Scuti Romero, el Scuti Romero que va jugando ahora para Nicolás, también sale nuevamente de la Argentina, vuelve a pasar el sector izquierdo, donde se encuentra aquí Tagrafico, casi la pierda, y sí, no fue bueno el control de Tagria, la vuelve a tener otra vez Costa Rica, y el balón para arrancar, saliendo al fondo este, Keylor Navas, el capitán, Keylor con el cambio en el sector izquierdo, la va a parar rápidamente Costa Rica, le recupera la Argentina, porque se viene el Ochenzo, el Ochenzo que ya jugó para Lessi Macariste, Macariste que va cambiando el ASE, el sector izquierdo en el 50, Tagrafico, Tagrafico abriendo ahora para El Bichito, Alejandro Garnacho, Garnacho nuevamente para Tagrafico, Tagrafico ahora para Lessi Macariste, Macariste que retrocede la pelota en el mitad de la cancha, hace 6 minutos no se me escucha a mí, el Scuti Romero, el Scuti Romero que va jugando la pelota, ahora para Otamendi, se viene Otamendi, la gente me está conociendo la voz recién ahora Diego, que va jugando, perdón, perdón, no sabía yo, yo tampoco, ahora aquí Otamendi, está prestando atención en otras cosas, por eso, se viene aquí Enzo, va Enzo Fernández, el que lo escuchan ahora era Tomás Leone, lo dejé 3 minutos y no se lo pudo escuchar, así que es un error técnico fue, se viene con la pelota aquí de Argentina, jugando ahora el balón aquí Macariste, tocando para Angelito, Angelito otra vez para Alexis, va Alexis, el pase Alexis que no fue bueno, le queda otra vez a Angelito, Angelito que abrió el sector izquierdo, va la hora de Tagrafico, Tagrafico que va tocando otra vez para El Fideo, va Di María, Di María que tocó al sector derecho, aquí abre nomás los chesos, se viene centro por lo bajo de Molina, otra vez para Di María, Di María que quiere engancharnos fue Di María, buena para Julián, todo fácil el arquero Keylor, sale el fondo ahora Costa Rica en 8. Sí, pero me da la sensación de que Argentina quiere entrar con pelota y todo, dominada el terreno de juego, el área de Costa Rica, y se le va a complicar, tendrá que probar remates de media distancia, cabe destacar que hoy bajo los tres palos, no hay un arquero amateur, por así decirlo, está Keylor Navas nada más ni nada menos que en el arco de Costa Rica. Y hablando de arquero amateur, ah bueno, si sacó como un arquero amateur igual. Por eso mismo te lo digo, no sacó bien aquí Keylor, le regaló un lateral, genial que la perdió encima en el lateral, ya la recuperó Costa Rica, cabezazo ahora para Valde, bien aquí en la marca estaba Macalister, que ya jugó para Molina, Molina que la retrocede para Walter Benítez, primera pelota que toca, el arquero del PSB, Benítez ahora para Molina, casi se equivoca acá Molina, le queda nomás el balón a Macalister, y Macalister juega ahora para Enzo, y Enzo abrió el sector izquierdo, y se viene ahora Taglia Fico, y puede soñar a la Argentina con el primer gol, va Taglia, Taglia que juega ahora para Garnacho, pero no lo viene aquí el bichito lateral, ahora para Costa Rica. Imprecisa igualmente la Argentina, más que nada por el sector izquierdo, no encuentra del todo cómodo para que reciba, en este caso, a Alejandro Garnacho, estos primeros nueve minutos, son flojitos del combinado nacional, Costa Rica como ya sabíamos, replegada en el fondo, digo, a ver, cabe destacar que Gustavo Alfaro sabe cómo jugar a la Argentina, la han enfrentado en varias ocasiones, ya con Scaloni en el cuerpo técnico del combinado nacional. Sí, y aparte por eso también hoy puso una línea de cinco, cuando el tiro libre para la Argentina, lo va a revisar en esta oportunidad del sector derecho, Lochenzo retrocedió en la mitad de la cancha para el Cuti Romero, se toma su tiempo el Cuti, casi diez minutos del primer tiempo tenemos, este sería el último vistoso que tenemos de esta ventana en la fecha FIFA, después volveremos recién en el mes de junio, pero ya en modo Copa América, balón ahora para Nicolás Sotamendi, se viene Osta, Osta que juega ahora para el Cuti Romero, llegando casi los primeros diez, el Cuti nuevamente para Osta Mendi, que empieza a presionar de a poquito Costa Rica, balón en el sector izquierdo ahora para Nicolás Tagliapico, Tagliapico que quiere superar la marca, pero no puede, después vuelve a retroceder la pelota para Osta Mendi, sigue tocando la selección, y Osta Mendi que abrió ahora en la mitad de la cancha, para Macalister, Macalister que juega ahora para mi abuel Molina, que se encuentra en el carril derecho, Molina que juega ahora para Di María, quiere superar Di María, vale a Ángel, el pase largo que no llega para Molina, y la pelota que vuelve a hacer ahora de Keylor, no vas a presionar a Julián, casi casi, llegaba Julián Álvarez, otra presión más, el pase que no es bueno, le queda ahora la pelota a Lochelso, Lochelso que retrocede para Ángel y María, pegale a Angelito, remate que no, porque peor en un futbolista de Costa Rica, le quiere recuperar Di María, no puede, le ganó finalmente a Julián Álvarez, y se termina yendo al costado izquierdo de la tela, la hora para Costa Rica, estuvo cerca la Argentina. Sí, surgió efecto en este caso, Chávez, pero el juez del día está en peor estado físico que yo, ¿lo vio? Sí, 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 por favor, tiene que correr por toda la banda, ¿se enteró el muchacho de este? Por favor, mientras tanto, Gustavo Alfaro, por supuesto que, da indicaciones a sus jugadores, a sus dirigidos, Argentina, que, como bien sabemos, es un equipo que, no le gusta, no jugar con la pelota, entonces presiona para recuperarlo lo antes posible. Recordemos que, externa estadounidense, en el día de hoy, se viene ahora Nahuel Monina, Nahuel Monina, que ya jugó para Alexis, y Macari, y Macari, y Macari, y el que abrió hacia el sector, y aquí es donde están a Nicolás Tarío Fico, sí, Tarío Fico, Tarío Fico, que toca ahora en la mitad de la cancha, para Nico también, y también el que abrió en el sector derecho nuevamente, aquí para Nahuel Monina, Monina que jugó ahora para Angelito Di María, que quiere arrancar, va Di María, y María que toca finalmente para Lo Celso, Lo Celso que vuelve a retroceder la pelota ahora, para el Cuti, y que está buscando ahora para Tamendi, superando de a poco, lo que es la mitad de la cancha, va Ota, Ota que jugó para Enzo, Enzo que retrocede nuevamente para Cuti Romero, y la Argentina que quiere superar algún espacio, pero claro, Costa Rica está bien tirado, bien atrás, ante esa línea de signos que hoy puso Alfaro, a ver qué hace aquí Garnacho, se viene Garnacho, sigue en el sector izquierdo, Garnacho quería enganchar, pero no podía, se la dejó ahora Tarío Fico, Tarío Fico, le tocó ahora para Alexis Macari, y Macari, lo vio sola Enzo, se viene Enzo, tocó rápidamente para Garnacho, pero el espacio fue largo, saque de arco para Costa Rica. Sí, lo mató Enzo, que no suele fallar en estos pases, pero, en este caso le quedó largo el pase para el bichito, no fue buena la asistencia para el hombre del Manchester United. Y salía del fondo, ahora de Keiror, nada más 12 de juego tenemos, juega un corto finalmente para Farrón, Farrón que ya vio al sector derecho, pero malo, el control aquí, giró la trampa a la Argentina. Por favor, están imprecisos los dos equipos igual Diego, me gustaría saber cómo está el campo de juego, porque no se lo ve en óptimas condiciones, y eso también puede dificultar el control para ambas selecciones. Aquí ten en cuenta que es un estadio que no se utiliza mucho, en esta oportunidad, no es de un club aparte de todo. A ver, entendí lo que vos quisiste decir yo, pero por ahí el público no, después de esto te lo digo. Dale, se viene acá Lo Celso, Lo Celso que juega ahora para Tagliafico, Tagliafico para Garnacho, quiere enganchar Garnacho en el área, no puede, juega finalmente para Lo Celso, Lo Celso para Enzo, claro, volvía de Lo Celso y de aquí Tagliafico, por eso la pelota viene a ser entonces de Quiroz, presione Garnacho, pelotoso largo de Quiroz, le queda ahora la pelota Ugandes, la perdió Ugandes, la quiere recuperar la Argentina, le queda Julián, Julián ahora para Di María, se viene Angelito, Angelito que abrió el sector derecho, ahora para Nahuel Monina, va Monina, Monina para Julián, va la araña, la araña que toca rápido para Enzo, Enzo como podía, la termina perdiendo la Argentina, se viene otra vez Costa Rica, pero claro, le dura poquito la pelota, ha seleccionado Costa Ricense, se la vuelve a tener Garnacho, Garnacho para Tarío Pico, Tagliafico para Garnacho, y Garnacho que retrocede para Otamendi, vuelve a salir seleccionado Luis Eneste. Antes de agregar lo del estadio, me encanta como presiona la Argentina en bloque, pero, ¿qué pasa? En ese trío, ofensivo en la presión alta, el que no acompaña en la presión es Garnacho, que está siempre bien abierto por la izquierda, pero que no presiona, ahora, hay que ver como responde, cuando Argentina juegue contra una potencia, y cuando al lateral derecho, también pase al ataque, ¿no? Bueno, para completar lo del estadio, es un estadio, lo que quiso decir Diego, que no se entendió un carajo, sinceramente, que no se utiliza habitualmente para el fútbol, sino que se utiliza para fútbol americano, o NFL. Sí, o para atletismo. Atletismo, bueno, también, pero, por eso mismo, entonces, el pasto, como no es, o mejor dicho, no es esencial que ruede siempre la pelota de buena manera, se nota mucho. Sí, eso es verdad, y eso le pasó a la Argentina en el 2018, se viene ahora la pelota de Costa Rica, la recuperó muy bien acá, Lochenzo, Lochenzo para Julián, ¿por qué no le pegaste go, Gio? El balón que es ahora de Macavista, que abrió en el sector derecho, aquí, Panaguay, Moliña, le está faltando el último toque, me parece, a la Argentina, Tomi. Está bien cómodo, igual, para pegarle, entiendo la precipitación del relator, porque, dispare bajo los tres palos, pero estaba incómodo y sabiendo que está Keylor Navas, era un tirito seguramente. Está bien, ustedes tienen miedo a Keylor, me entendí. es un arquero de jerarquía, atajón al Real Madrid, atajón al PSG, atajón, sí, obvio. Iba a decir el Milan, pero el Milan no. No, 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 en el Nottingham Forest, el pase no fue bueno, y la recuperación ahora de Costa Rica, porque se viene aquí Cascante, perdón, Cascante que jugó para Aguilera, Aguilera que retrocedió ahora para la Citer, la Citer que sale con el pelotoso largo, y hasta ahí, porque muy pocas pelotas le llegan al 9. Sí, la dupla en el ataque es Josimar Alcócer y Manfred Ugalde, la pelota no le llega a ninguno de los dos, pero está claro el juego que propone Costa Rica, pelotazos largos y que los dos de arriba se la arreglen como pueden. La pelota que es ahora de Nicolás Sotamendi, primer cuarto de hora que superamos, Aguilera Los Ángeles en el Memorio Coliseum. ¿Por qué lado se desarrolla el partido? ¿Lado izquierdo o lado derecho, Diego? Del lado izquierdo la pelota ahora para Nicolás Tariafico, jugando ahora para Alejandro Garnacho, pero Garnacho la pierde. Y la vuelve a tener otra vez Tariafico en el carril izquierdo. Ahora jugando para Nicolás Sotamendi, Sotamendi que va jugando para Cuti Romero, en el círculo central. Se ve de Cuti, el Cuti Romero que va jugando. Ahora la pelota aquí para Julián Álvarez, Julián Álvarez para McAllister, McAllister que no, 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 así no es. Y encima se viene Costa Rica a la contra. La pelota que es aquí de Manfred Ugalde, cayó Ugalde, falta. Tiro libre para Costa Rica, una faltita, pero tiró libre al fin y al cabo. Sí, 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 lo tocaron ahí abajo a Ugalde, el árbitro interpretó que era falta. Apenas sintió el contacto, yo creo que se tiró, entiendo el término de usted. Claro, por eso mismo una faltita chiquita, no una falta grande. Hoy en Brasil, por día el árbitro. Se vino acá Julián Álvarez, juega el sector izquierdo ahora para Enzo, pase la muy buena para Julián, y córner, 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 tiro de esquina para la Argentina. Esta es la generación de Riven, en aquel 2011 aparecieron los dos, estuvo cerca Julián, hay tiro de esquina para la selección. Esa conexión que se vio en el segundo gol de Argentina-Polonia, en la fecha número 3 del Mundial de Qatar 2022. Sí, pero el segundo gol fue de McAllister. Perdón, sí. O fue el primero. Ahí no me acuerdo bien en el orden, si había sido McAllister o Julián. Primero McAllister, segundo Julián. Ahí está, bien. ¡Burro! ¡Uy! El resbalón en el centro, ahí lo dijo bien Tommy, y casi la ganaba. ¡Ojo! Acá el número 15, le queda ahora a Julián Álvarez, 15 resbaló. Enzo Fernández había sido. Se viene ahora con la pelota de Costa Rica. Ahí está el mal estado, del campo de juego por momentos. También la han regado la cancha antes del partido. Se viene ahora con la pelota. Aquí Alexi Macán y te la recuperó la Argentina. Y se anima Alexi. El remate. Se va bien desviado, bien por arriba. ¡Uy! La atajó el gordo. La atajó el de atrás, el de seguridad de la pelota. A ver, cuando yo te digo que también es difícil pegarle a la pelota, porque la presión de Costa Rica en defensa para recuperar la pelota es fuerte, es dura, y son de poner la pierna. Además hay que agregar al estado del campo de juego. La pelota no les queda del todo cómoda a los jugadores para poder darle. Entonces complica aún más el remate al arco. Tiro libre ahora para Costa Rica, 18 de juego. Los dos están en la Copa América. Uno en el grupo de Brasil, Argentina. Ya después vamos a repasar su grupo donde ya lo conoce, obviamente, la pelota que es ahora aquí de Cascante. Cascante que va jugando ahora para Faerrón. Se ve Faerrón, Faerrón que abrió el sector derecho. El balón ahora para Quiroz y Quiroz que toca ahora en la mitad de la cancha para Galo. Casi equivocaba Galo. Abra el lateral ahora para Costa Rica en salida del costado derecho. Ahora, lo peor que le puede pasar para la autoestima y lo anímico a Lautaro Martínez es que hoy convierta un gol Julián Álvarez, ¿no? Pero igual los dos están en la misma racha por si sabían. Bueno, pero Julián es un tipo que hizo goles de todos los colores en el Mundial y te salgo campeón del mundo. Bueno, en eso estoy de acuerdo, pero también está en una mala racha Julián Álvarez. Último gol fue contra Croacia, justamente. Sí, bueno. Juega mucho menos que la otra. ¡Uy! Sí, sí. Ahora es la pelota argentina. ¡Uy! De una falta acá contra Valdez. ¡Cuti es un amistadoso! ¡Cuti! Claro. La pelota que es Zamora. Aquí es Zamora. Zamora que no podía y ahora va saliendo nomás Costa Rica. ¿Se va la pelota? No, porque finalmente llega nomás el balón. Aquí para Quiroz todo en el sector derecho. Abriendo ahora la pelota para Faerrón. Faerrón nuevamente para Quiroz y Quiroz que toca ahora para Cascante. Cascante que juega ahora el balón. Para Suerquiro en su área. Estamos hablando de Keylor Navas. Keylor Navas que abrió el sector derecho. Pase largo de Faerrón. Ahora para Galo. Galo que después la termina perdiendo y la quiere recuperar otra vez aquí Costa Rica. Balón ahora. ¡Uy! Otra falta más. Tiro libre para Costa Rica en 20 de juego. Abrazaría ahora la selección gigante en la mitad de la cancha. Fue durísimo ahí Alexis McAllister sobre el jugador de Costa Rica, Diego. Pero aún más duro hace un par de jugadas atrás fue el Kuti Romero contra el hombre de la selección Tica. A veces era el Kuti que es un amistoso. Y el Kuti hablando de esto la recuperó y ya se la dejó a Locheldo. Locheldo para Julián. Julián ahora para Enzo. Buen pase para el bichito. Se viene Alejandro Garnasche. Remate el arqueo. Rebote sobre la línea. Ya termina sacando Cascante. La vuelve a tener ahora Enzo en el área. Enzo para Locheldo. Locheldo para Enzo. Enzo que no pudo. Le queda ahora Garnasche que quiere enganchar al área. Sigue Garnasche. Garnasche ahora para Enzo. Prueba a Enzo. Que se va muy pero muy por arriba el travisanio. Saki de arco para Costa Rica pero apareció la Argentina y apareció Garnasche. Sí, una gran respuesta del arquero Keylor Navas. Después sobre la línea se la sacaron en una especie de volea Giovanni Lochelzo que hoy es titular en el lugar de Rodrigo Depol que está en el banco de los suplentes. La agarró muy bien de lleno. Era a fusilar. Nada de colocar. Esa pelota pedía destino de arco o mejor dicho de red porque si pasaba al defensor era gol. Bueno, está un poquito mejor la Argentina con el correr de los minutos. Falta contra Luichito. Sí, Garnasche que se toma la rodilla derecha después de la falda que le cometía el número 25 Alcocer. Tiro libre para el seleccionado al vicereste. Desde el sector izquierdo se prepara la regendida para buscar el primer stand y será seguramente con un centro en el área Garnasche. Intentando se va recuperando de a poco y empieza también a tomar protagonismo. Sí, así es correcto. Empieza a tomar protagonismo Alejandro Garnasche. Recién tomó una clarísima, Diego. Se va recuperando no va el bichito. Hay dos futbolistas para darle a la pelota. Enzo o Di María. Enzo tiene una gana de darle a la pelota. Abra con uno de sus compañeros. Enzo Camaga finalmente en centro de Di María. Solo el cabezazo el arquero Keylor. Keylor que lo termina sacando. Le queda ahora el rebote aquí a Lo Celso. Va Lo Celso. Aguanta Giovanni. Gio que la retrocede finalmente para Julián Álvarez. Julián Álvarez que va jugando ahora para Molina. Molina con Lo Celso. Presión alta de Costa Rica juega para Julián. Y Julián que retrocede ahora para Walter Benítez y sale de Argentina que la tuvo en el tiro libre. Así es. Segunda pelota que toca Walter Benítez. Vamos a empezar a contarlas. A ver cuántas toca a lo largo del partido. Atención que se viene a la Argentina nuevamente. La termina regalando aquí Garnasche que presionaba después el balón largo que se va a ir al costado derecho al lateral que favorece a la Argentina. Enojado Keylor 22 y medio de juego teníamos y el que terminó cabeceando fue finalmente Otamendi en ese cabezazo. Sí, sí, sí. Estaba todo totalmente era válido, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Estaba totalmente habilitado todos los jugadores y hasta el propio Otamendi que ganó en cabeza. Se viene ahora aquí con la pelota a Lo Celso. Lo Celso que le pie que se rime, que se rime al ataque nomás Garnasche y ahí se viene el bichito. Va Garnasche en el área. Tocó para el centro otra vez para Garnasche. El centro y el arquero. Keylor nada. Se había ido, se había ido. Igual se había ido antes justo la pelota cuando se la dejó Enzo. Saque algo para Costa Rica Enzo que se enoja diciendo que no se había ido el balón. Salida entonces para Costa Rica pero buena conexión entre Enzo y Garnasche. Vuelan los europibes, Diego. Por la banda izquierda Argentina trata de conectar juego con Alejandro Garnasche. Tal vez algo que no puede conectar o mejor dicho conseguir con Angelito Di María que es justamente lo que no le permite ya la velocidad a sus 35 años pero así toda Argentina tiene variantes en la ofensiva en este caso por izquierda con Alejandro Garnasche. Y ahora sale nomás Keylor Garnasche. 24 casi de juego tenemos 0 a 0 empata la Argentina contra Costa Rica y vos no estás viviendo por deportes Altaco donde podés dejar tu me gusta tu suscripción tu comentario y también podés escanear el código QR para escarrarte grátis la aplicación de SofaScore cuando aquí hay falta tiro libre que favorece al seleccionado argentino la falda que era contra Alexis Macalister tiro libre para la selección y ya estamos por llegar a los 250 me gusta y se viene ahora con la pelota aquí Nicolás Otamendi Otamendi que abrió el sector izquierdo ahora para el bichita Alejandro Garnasche Garnasche que iba retrocediendo la pelota rápidamente para Nicolás Otamendi se viene Otamendi Otamendi que va jugando ahora para el Kuti Romero se viene el Kuti Romero con el balón 24 de juego tenemos la pelota en la mitad de la cancha ahora para Alexis Macalister muy bien abrió el sector izquierdo y ahora a correr no más Alejandro Garnasche quiere aparecer en el área Garnasche casi la pierde la volvió a perder finalmente le queda la pelota ahora aquí a Galo y Galo que lo van a presionar dos y Galo buena la marca de Tarea Pico lateral que favorece a Costa Rica así como decimos lo bueno también tenemos que decir lo malo de Alejandro Garnasche digo no es un delantero que siempre intenta una de más y suele perder varias pelotas tiene sus pros y sus contras por momentos lateral ahora para Costa Rica del sector derecho que va a realizar aquí Quiroz 25 de juego tenemos Quiroz con el lateral largo no fue bueno Galo y Galo tampoco le llega para Julián Agres otro cabezazo ahora de parte de Faerrón y ya la gana aquí la pelota también retrocediendo para Walter Benítez Walter Benítez ahora para Molina Molina que juega aquí para Di María no pudo ser bueno el pase ya la recuperó nomás Costa Rica se viene mal del sector izquierdo la termina perdiendo aquí Aguirre y se viene Argentina y se viene a toda velocidad Gio Lochezo pasa la mitad de la cancha va Lochezo sigue Giovanni lo van a comer a Lochezo y si lo comieron a Lochezo y la terminó perdiendo y la recuperó Costa Rica y se viene ahora Ugalde otra falta va contra Ugalde tiro libre para Costa Rica así es correcto será tiro libre en la mitad de la cancha y el círculo central para la selección de Gustavo Alfaro que por ahora trata de plantearle igual igual a la Argentina al partido a tiro libre que ya lo hicieron el balón hacia el sector izquierdo para Zamora Zamora que juega ahora para la Citer la Citer que tocó ahora con Aguilera otra vez para la Citer y la Citer que tocó otra vez para Aguilera maneja la pelota que Costa Rica pega en el futbolista argentino está volando el Custi Romero lateral desde el carril izquierdo que favorece ahora a Costa Rica 26 minutos de la primera etapa 0 a 0 sigue el encuentro si así es correcto sigue 0 a 0 el partido y enojado Caloni porque su equipo no está respondiendo tal vez de la manera que él lo esperaba consigue un córner Costa Rica ahora el primero del partido no si no me equivoco es el primero de Costa Rica Argentina tuvo el gol claro ya tuvo uno la Argentina este será el primero para Costa Rica el puti que decía que no Scaloni que se seguía quejando el lateral anterior le va a dar la pelota a la Citer acá puede venir el primer ataque recién de Costa Rica ¿a mí no hay alguna advertencia? bueno Moriño que se agarra aquí con un futbolista de Costa Rica ahora sí dio la orden del árbitro el centro que viene en área ¡caesasó! Walter Benítez que se termina quedando con una pelota apareció Costa Rica una pelota parada no marcó bien aquí la Argentina pero apareció gigante Walter Benítez yo no sé si los jugadores de la Argentina le quisieron dar un poco de trabajo a Walter Benítez para que intervenga y tenga su primera participación bajo los tres palos o fue muy mala la manera de marcar en este caso se le escapa el jugador de Costa Rica Enzo Fernández que solamente le queda mirarlo porque lo anticipó bien en el salto buena respuesta en dos tiempos del arquero justamente del PCB de los Países Bajos Diego y se viene ahora con la pelota Nicolás Otamendi 0-0 27 minutos de la primera parte tenemos se viene Angelito Di María Camaga va Angelito quiere pasar la mitad de la cancha juega finalmente para Giovanni Lo Celso se viene Lo Celso Lo Celso Camagó nuevamente tocó ahora sí la pelota para Nicolás Otamendi Otamendi hacia el sector izquierdo donde se encuentra Nico Tagriáfico va Tagriáfico tiene una presión de tres futbolistas otra vez para Otamendi Otamendi que abre nuevamente al sector derecho la pelota en la mitad de la cancha para Giovanni Lo Celso va Lo Celso sigue Gio no la quiere largar ahora sí la larga para Macalister nuevamente para Lo Celso y Lo Celso que retrocede ahora el balón para Scuti Romero Scuti Romero que pide tranquilidad juega finalmente para Walter Benítez es el momento de repasar como se te parece los suplentes de Lionel Scaloni así es correcto Diego repasamos los suplentes que acompañan justamente al Lionel Scaloni Franco Armani Emiliano Aldivu Martínez Lehuén Pérez Nicolás Valentini Valentín Barco Rodrigo De Paul Guido Rodríguez Facundo Buonanete Valentín Carboni Leandro Paredes Lautaro Martínez y Nicolás González y sale de Argentina de fondo ahora con Nicolás Otamendi presiona de a poquito Costa Rica balón al sector izquierdo ahora para Tariafico Tariafico y el pase para Enzo lo agarran a Enzo falta tiro libre para la Argentina Enzo que se enoja a la pasada tendrá un tiro libre a su favor el seleccionado ya hizo rápido aquí Enzo para Macalister Macalister para Tariafico Tariafico para Otamendi Otamendi que jugó ahora para Gio Lo Celso superando la mitad de la cancha tocando ahora para Angelito y María un poquito más atrás ahora está la Argentina en el ataque el pase largo que no llegó aquí para Lo Celso se equivocó a Costa Rica se le regalaron a Garnaccio le queda ahora Lo Celso falta, falta, falta tiro libre para la Argentina error del número 20 Aguinera pensando que se la dejaba a su compañero pero no era Garnaccio y después la falta contra Lo Celso y un tiro libre peligrosísimo sí termina siendo falta porque le toca el pie de apoyo el hombre de la selección de Costa Rica estamos hablando de Brandon Aguilera a Giovanni Lo Celso Diego que queda dolorido ahí de a poco se va levantando nuevamente pero había sido mala la entrega de Alejandro Garnaccio en el contraataje de la Argentina tiro libre hermoso para Angelito Di María Enzo o Julián ¿quién de los tres irá para vos? y Di María o Julián yo creo que no se lo saca nadie a Di María sí yo creo que también lo mismo y están Di María Alexis y Enzo finalmente uno de los tres le va a dar la pelota seguramente será para Angelito Di María acá sí hay barrera no como contra el Salvador que no ponían barrera hasta Cocodrilo ahí también va a ir Di María o Macari pero uno de los dos le va a dar la pelota seguramente será el pideo 30 de juego Di María a las manos del arquero Elok Navas está bien parado el arquero Tico sale el fondo Costa Rica y se conocen si no me equivoco compartieron plantel en el PSG si no me dan mal las cuentas a mí leyó bien la pegada justamente así que termina siendo pelota para el arquero de Costa Rica que adivinó muy bien la intención de lo que buscaba Angelito Di María y ya la recuperó Walter Benítez no está equivocado para nada compartido en el PSG se viene con la pelota ahora Nicolás Otamendi Otamendi que juega ahora para el Cuti Romero nos queda el último cuarto de hora de la primera parte 0-0 el partido hasta acá no hay goles todavía y el Cuti que juega ahora para Nicolás Otamendi Otamendi que tiene la pelota quiere superar tampoco la mitad de la cancha 31 de juego y el pelotazo largo muy bueno Otamendi para la corrida aquí de Di María llega nomás Di María buen control de Angelito el taco de Angelito muy bueno para Nahuel el centro al área que nos llega para Julián y el corner nomás para la Argentina que busca el primero así es correcto termina siendo el segundo tiro de esquina para la Argentina Keylor Navas que acomoda veremos Argentina puede ponerse de pelota parada como lo hizo también justo justamente contra el Salvador se va a venir Angelito Di María para dar a la pelota se viene en centro cerrado y le terminan rechazando y este es corner sí, sí, sí un nuevo tiro de esquina para la Argentina otra vez le va a dar a la pelota Ángel Di María 31 y medio tenemos mientras tanto espera para un corner claro el corner control con Garnacho y el arquero Keylor Navas la jugó en corto Di María pero no pudo aquí el bichito sí, en esta fue buena la jugada rápida que sacó la Argentina en el corner buena pelota de Angelito Di María para Garnacho que le hicieron rápido y una buena respuesta de Keylor Navas bajo los tres palos y ahora la salida el fondo que es de Calvo lo van a presionar rápido Calvo con el pase largo que le llega finalmente a Ogalde y ahora Ogalde que ha venido el sector derecho y se viene en ataque ahora a Costa Rica pelota por parte de Alcocer Alcocer bien, allí cortándote el gráfico lateral ahora para Costa Rica en 32 minutos de este primer tiempo lo va a realizar el número 22 Quiroz el lateral que ya lo hizo Quiroz para la subida aquí desde el sector derecho de Faerrón casi complica Faerrón en el pelotoso largo la quiere ganar aquí la Citer la Citer que casi se equivocó sí, la terminó regalando para Angelito y María y ahora se viene otra vez la Argentina y Di María que quiere enganchar el pase para Julián Álvarez Bastián haciendo Julián no, la terminó perdiendo Julián casi la vuelve a tener el pase ahora aquí para la Citer la saca como puede la vuelve a tener ahora a la pelota Macalister Macalister para Moniña Moniña que juega ahora para Nicolás Sotamendi abriendo al sector izquierdo en el ataque con Alejandro Garnacho se viene Garnacho Garnacho que toca ahora para Enzo Enzo rápidamente para la subida aquí de Los Celso retrocede la pelota para Scutti Scutti muy bueno el pase largo para Giovanni para Los Celso Los Celso que no aguanta el espacio jugó muy bien al sector izquierdo y ahora se viene Tavia Pico Amaga Tavia Pico tocó ahora para Angelito el pase pinchado que había Enzo no pasaba nada y la sacaba como podía acá en la defensa de Costa Rica y ahora el cabezado para Ugalde y se viene Ugalde y ojo acá porque se viene Ugalde para el primero va Ugalde Ugalde que juega al sector izquierdo para Alcocer le va a pegar Alcocer venite rebote y gol gol de Costa Rica el rebote le quedó a Ugalde no se puede creer vino de todo un ataque de la selección argentina algunos pocos que los festejan aquí en el estadio los ticos y algunos norteamericanos también Costa Rica que se pone al frente en el marcador era lo mejor que podía tener Costa Rica una contra acá no pudo Nicolás Sotamendi bueno lo de Ugalde el remate el arqueiro justo en el rebote apareció el 9 Costa Rica 1 Argentina 0 es increíble es increíble como con una gambeta se sacó de encima rápidamente Ugalde a Nicolás Sotamendi luego el rebote que también lo favorece luego del remate de Álvaro Zamora se las termina llevando puesta Manfred Ugalde y termina convirtiendo un gol seguramente histórico para él Costa Rica digo le gana 1 a 0 a la selección argentina 34 minutos y Scaloni no lo puede creer la cara de que está pasando ¿no? tierra de Argentina 1 a 0 contra Costa Rica casi 35 de juego gana el seleccionado de Gustavo Alfaro habrá ahora sí la salida de la Argentina a ver si puede recuperarse si puede reaccionar en estos últimos 10 minutos que nos quedan balón ahora de Angelito y María en la mitad de la cancha Di María que ya juega para Nicolás Sotamendi Sotamendi va tratando de superar la marca juega ahora para Enzo Fernández el pase largo Enzo para Julián Julián ahora para McAllister entre dos tocando como puede ahora para el puti Romero el puti que abrió el sector derecho nuevamente para Angelito Di María Di María que le retrocede finalmente ahora para Nicolás Sotamendi Sotamendi que abre el sector izquierdo para que aparezca ahora Nico Tagriapicó Tagriapicó Sotamendi toca a la argentina pelotoso largo de Sotamendi para la corrida pero no pudo llegar aquí Nahuel Monía saque de arco para Costa Rica así es correcto será saque de arco para Costa Rica me gustaría ver cómo se plantea ahora el combinado nacional Diego sabiendo que está por debajo en el marcador con una selección que no propone fútbol sino que es más de esperarlo daría el fondo ahora de Keylor Navas balón largo hacia el sector izquierdo muy solo aquí la Citer la Citer que juega ahora con Aguilera y Aguilera con el pase y otra vez se viene igual y otra vez se viene Costa Rica y el balón al sector derecho para el coser se viene al coser al coser que lo marcan dos tocando ahora la pelota aquí para Zamora Zamora con Galo Galo ahora para Quiroz se viene Quiroz acá la Argentina viene la recuperación la vuelve a tener otra vez Costa Rica igual se viene el pase entre dedos que no llegaba aquí va la Ugalde la vuelve a tener otra vez Costa Rica balón ahora de parte del número 5 Faerrón se viene Faerrón Faerrón con un muy buen pase para Ugalde la lucha Ugalde la pierde Ugalde la vuelve a tener Costa Rica encima hay falda no ni siquiera después finalmente la recupera la Argentina que va en busca del empate se viene con el balón aquí más cáliz claro el campo de juego no nos ayuda se viene otra vez Costa Rica entonces balón ahora aquí en corrida de Aguilera Aguilera que abrió el sector izquierdo para Zamora Zamora que juega ahora para la Citer la Citer que toca para Zamora se viene nomás Costa Rica lo presiona entre dos y en Argentina pero le queda otra vez la pelota que llega Costa Rica y ahora sí cobra la falta tiro libre para la selección Tijá yo no me puedo creer el partido que está jugando tanto el Custo y Romero como Garnacho y Otamendi lo están jugando con una lentitud Diego lo están jugando no quiero decir el término empieza con P pero lo están jugando con una voy a decirlo de esta manera con una pachorra terrible Diego sí 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 ya lo entendí bueno esos tres jugadores puede ser Garnacho es el que menos tendría que hacer eso porque aparte tiene que aprovechar este partido sabiendo que es una prueba sin lugar a dudas para él si no está de Ibala por ejemplo para ganar el puesto ¡es entre el área! otra vez Argentina marcando mal una pelota parada menos mal que cabeceó aquí mal el futbolista de Costa Rica estamos hablando del número 5 Faerrón saque arco para la Argentina otra vez marcando mal la Argentina empieza a sufrir el ritmo del partido y empieza a sufrir la pelota parada Diego y ahora Molina que hizo la largó y la perdió no está bien Argentina y encima falta ahora Macariste no la cobre el árbitro si la siga dijo finalmente ahora si la cobró está mal Argentina Tommy tiro libre ahora para Costa Rica sí no está terrible el combinado nacional Diego está impreciso está flojo y con el correr de los minutos empieza a sufrir te digo cada vez más el partido porque no encuentra los espacios 38-20 no la pasa bien la escalonita pierde una serie grande Costa Rica 38-20 buen trabajo hasta aquí del equipo de Gustavo Alfaro y ojo otra vez porque se viene una pelota al área tiene que marcar Argentina el centro al área se nos queda ahora Walter Benítez y Walter Benítez que quiere salir rápido el balón largo al sector izquierdo yo creo que lo quiso buscar una amarilla pero no pudo conseguir se viene ahora Calvo Calvo que juega aquí para Zamora se viene Zamora Zamora que no encuentra ayuda por eso juega finalmente atrás la pelota para Calvo Calvo nuevamente para Zamora en la mitad de la cancha Zamora que juega ahora con Aguilera Aguilera que abrió al sector izquierdo para la Citer y la Citer ahora para Zamora se viene Zamora se le devuelve nomás a la Citer la Citer que toca nuevamente para Zamora Zamora ahora tocando el balón aquí para Aguilera la perdía pero vuelve a tener otra vez Costa Rica aquí recuperamos Canister no podía y finalmente el balón que vuelve a ser aquí el seleccionado costarricense con Calvo se viene Calvo supera la marca juega al sector derecho ahora para Quiroz se viene Quiroz lo presionan a Quiroz juega a Costa Rica pase largo tiene que llegar usted se complicó solo está Mendy se viene en centro al área no se puede el balón con lo justo la recupera la Argentina ahora el balón para Enzo Enzo para Garnacho Garnacho que la pierde encima de todo y se viene ahora a Costa Rica el pasa ahora así que puede ser bueno aquí se viene bueno no pudo ser nada para Walde se la queda Walter Benítez sigue mal la Argentina no pero muy mal Diego y ahora otra cosa criticando un poquito a la AFA yo creo que la AFA consiguió y logró su cometido sin lugar a dudas logró que por primera vez menos de la población futbolística en todo el mundo menos de la mitad de la población futbolística en todo el mundo mira a los campeones del mundo horario insólito para que juegue la selección en el horario de su país la verdad es tristísimo si y eso es verdad acá en el centro de juguera ahora que no es bueno la quiere dejar pasar córner ¿o qué cobró? no, por upside oh, Dios Garnacho que no lo puede creer tiro libre para Costa Rica si Garnacho sigue jugando así yo creo que le va a convener nacionalizarse español no, no, no no, no a ver no está jugando Garnacho a pesar de que estuvo tal vez dos o tres pero igual no es bueno el partido alejando Garnacho recordemos que después se tiene que me cambie para mí urgentemente voy a tener que meter alguna modificación escalón es cierto es cierto que uno mirá es un amistoso no tiene que meter el cambio si hay que probar hoy saco un defensor o un lateral perdón un lateral o un mediocampista y pongo al Autoro Martínez hoy yo sabiendo como está jugando Costa Rica que está jugando con cinco en el fondo si, si, si puede ser eso un doble nueve porque no se viene aquí el pase largo no fue bueno la recupera la pelota ahora para Nicolás Otamendi Otamendi que abre el sector izquierdo ahora para Nicolás Tagriafico 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 tocando ahora para Otamendi Argentina pierde uno a cero ante Costa Rica los campeones del mundo no pueden se viene Otamendi y una mitad de la cancha Otamendi que juega ahora para Enzo Fernández Enzo Fernández que cambió de lugar juega ahora para Di María muy atrás está Di María por esta presión alta la falta sobre él se enoja el Fideo Tiroirio para la selección si, igual no tiene por qué enojarse Di María porque la Argentina también está pegando y bastante en el partido el árbitro por ahora fue pacífico tuvo un buen diálogo con los jugadores y no sacó tarjetas amarillas si, no ha sacado amarillas todavía el estadounidense el Tiroirio y lo va a realizar Scutti Romero retrocede la pelota ahora para Nicolás Otamendi va Otamendi Otamendi que abrió el sector derecho nuevamente para Enzo Fernández y Enzo Fernández con el pase largo para Nahuel Molina el centro por lo bajo muy bueno fue el remate Enzo no fue para nada de la mejor forma por el River Travesaño la bronca Enzo y la salida del fondo para Costa Rica Sí, que justamente Costa Rica tiene estos suplentes Diego acompañan a Gustavo Alfaro Chamorro Sequeira Arboine Vargas Gamboa López Taylor Mora Brand Brenes Aguilar Campbell Vargas Madrigal y Contreras ahí está ahí está el banco de Costa Rica la Costa Rica del Faro le gana 1-0 a la Argentina Scaloni y la salida que es de la Argentina ahora el sector derecho con el lateral de Molina jugando para Macalister no la pierda Macalister falta menos mal que era falta esto tiro libre para la selección Argentina en 43 minutos de juego ya lo hizo nomás Macalister jugando para Molina Molina para Di María todo por el carril derecho jugando ahora Di María para Nicolás Otamendi lo presionaron Otamendi y se la complicó y sí se la dejó complicada aquí hasta el Espico que la perdió y se viene ahora Costa Rica balón ahora por parte de Quirós Quirós que retrocede para Faerrón Faerrón que juega para su arquero Keylor Nava que va saliendo del fondo en 43 con 30 Keylor Nava que juega nuevamente para Faerrón Faerrón saliendo del sector derecho pelotazo largo la dejaron pasar le queda finalmente al Cuti Romero que la regaló y otra vez se viene Costa Rica y ojo si la dan larga porque puede ser buen este ataque se viene ahora Galdi la cambia hacia el sector izquierdo para que aparezca Lassiter se viene Lassiter 44 casi tenemos buena recuperación aquí de la Argentina se viene Di María el taco ahora para los Chesos la perdió los Chesos para colmo y ojo acá porque se viene Costa Rica menos mal que no fue rápido aquí el futbolista de Costa Rica la vuelve a traer igual se va a venir ahora el remate que se va un poco de viado probaba aquí Galo otra vez apareció la selección costarricense otro remate más otra llegada más de Costa Rica al arco de la selección argentina Diego a ver al no ser un partido oficial yo no sé qué tan duro va a ser este entretiempo en el vestuario pero te digo que el partido de la selección argentina está siendo bastante flojo y eso sí algún reto tiene que haber alguno no mucho de los 15 minutos pero algún reto tiene que haber acá el pelotón a la corrida de Garnacho ya ve como Tommy porque se viene Garnacho quiere Garnacho buena la Garnacho pero el pase eso no fue bueno después la recupera nuevamente Costa Rica bien de cabeza aquí el Jotiromero pero claro era obvio que iba a poner la falta el árbitro tiro libre para Costa Rica a lo que iba justamente es que por ahí lo que le puede llegar a decir es justamente algunos jugadores que por favor muchachos están teniendo la oportunidad algunos de jugar en la selección argentina que están sumando minutos por primera vez como titular y no lo están aprovechando el caso es el de Alejandro Garnacho cuánto tiempo ha esperado uy no son horribles Diego lindo tiro libre Calvo son horribles Diego si Argentina no le gana estos burros uy acá lo agarraron a Garnacho tiro libre para Argentina fue lo mismo que pasó en una jugada donde Calvo se equivocó el compañero y se la dejó a Garnacho y después nació en una falta tiro libre ahora para la selección 45 con 20 seguramente se habrá agregado uno o dos más como mucho la pelota que de Otamendi Otamendi que abrió otra vez para Garnacho en el sector izquierdo lo van a presionar dos Garnacho que retrocede otra vez para Nico Otamendi se termina la primera parte pelota ahora de Angelito Di María va Di María quiere hacer la personal sigue Di María bien por Di María casi la pierde sigue Fideo larga la Fideo juega ahora para Enzo Enzo que abrió el sector izquierdo para Alejandro Garnacho va Garnacho sigue Garnacho pero Garnacho largada la Garnacho si viene Ugalde no no es la falta claro mano tiro libre para la argentina si a ver usted lo grita como si fuera un tiro libre en la puerta del área es un tiro libre a 35 o 40 metros de la portería de Keylor Navas parecía falta en primera instancia con Alejandro Garnacho luego la mano no de que marcó el único tanto que tiene hasta el momento el partido estamos hablando de Ugalde se quejaba Nicolás y te digo Diego después de este partido reaccionen caliente hay un video en el canal de YouTube de Deportes al Taco me gusta me gusta esto me gusta porque claro el partido permite también que está perdiendo voy a analizarlo tácticamente punto por punto lo mal que jugó cada uno de los jugadores en el día de hoy contra Costa Rica el primer tiempo el primer tiempo claro esperemos a ver si cambia algo en el segundo tiempo ay Garnacho sos horrible y ahora se viene acá Costa Rica para colmo se termina dura falta en Abuel Molina para Molina es un amistoso flaco si es amarillo si ahora si bueno tardé en sacar igual creo era ah no ah no ah está esperando a que se le va que está esperando el futbolista de Costa Rica y ahí no está en amarilla ya se la sacó claro amarilla bueno uso que se enoja también yo creo que es muy por demás enojarte cuando en la Argentina sé que estás pegando si no yo creo que Argentina está entrando en una meseta en la cual no tiene que entrar ha amonestado el primer jugador del partido y también de Argentina por supuesto estamos hablando de Nahuel Molina Lucero está entrando en un terreno que no le conviene a la selección de Lionel Escaloni Diego y final de los primeros 45 minutos y mucho para hablar el árbol que marca su reloj obviamente se terminó la primera parte aquí en el Coliseum Stadium de los Sangres gana 1 a 0 a uno mirá sorpresa y sí es sorpresa por el rival que tenemos en frente que es Costa Rica gol Lugalde tras un rebote nomás de Walter Benítez pierde la Argentina mucho pero mucho para hablar tendrá Lionel Escaloni vos lo vís por nuestro canal de YouTube de Deportes Altaco y lo voy a dejar nomás a usted con el análisis señor Tomás Leone bien Diego acá estamos entonces para por supuesto repasar un poquito lo que dejó esta primera mitad este espantoso primer tiempo de la selección argentina de Lionel Escaloni están jugando con una pachorra algunos muchachos principalmente a vos me voy a dirigir Alejandro Garnacho principalmente a vos estoy hablando Garnacho sos un tipo inteligente sos un tipo que la rompe en el Manchester United y no aprovechás la oportunidad de la selección argentina con lo mucho que esperaste poder ser titular con esta camiseta dale viejo media pila están jugando contra Costa Rica no están jugando contra Alemania contra Francia contra los Países Bajos están jugando contra Costa Rica una selección que debe estar por arriba del puesto número 100 del ranking FIFA Otamendi partido amateur horrible mirá que yo lo banco jugador que me encanta pero hoy horrible pachorra absoluta dos puntos el primer tiempo de Otamendi Cuti Romero se encargó más de pegar que de recuperar pelotas también desastrosa la saga central argentina el día de hoy un asco el arquero y te digo que podría haber hecho algo más tal vez igualmente tampoco le voy a recriminar tanto en el gol porque el rebote lo dio hacia el costado donde indica Manuel de los arqueros cuando tienen un rebote pero igualmente tuvo la mala fortuna justamente que estaba allí Ugalde para llevarse puesta esa pelota y terminar esa jugada Molina Lucero desastre hoy también por el lateral derecho Taglafico desapercibido la verdad que si no te vieran planilla no me doy cuenta si estás jugando o no McAllister que puedo decir de vos flojito también desapercibido Lo Celso las pidió todas jugador 7 puntos en este primer tiempo de la selección argentina Enzo Fernández quiso asociarse con el que quiere parecerse a Cristiano Ronaldo y lo ha dejado bastante a gamba el número 17 pero no es mal partido de Enzo Fernández Di María yo no sé si a esta altura es mejor que te retires de la selección si vas a seguir jugando así la Copa América parece ser que no jugaste el primer tiempo Angelito querido la verdad desastroso primer tiempo del capitán si no vas a hablar si no vas a reclamar si no le vas a pedir actitud a tus compañeros y yo te digo que tu ciclo con la selección argentina está culminado Angelito Di María un desastre tu primer tiempo Alejandro Garnacho yo ya te dije a vos fuiste por el primero que empecé porque es con el que más enojado estoy esperaste tanto esta oportunidad te mostró un poquito viejo estás jugando contra Costa Rica no estás jugando contra una potencia mundial y vos Julián seguí corriendo pobrecito no te llega la pelota un desastre la Argentina hasta el primer tiempo lo vamos a seguir analizando después con Diego Molina vamos a repasar un poquito lo que son los resultados parciales que tenemos en esta primera mitad aquí por la pantalla de Deportes al Taco para toda la gente que se sigue sumando del otro lado Noruega y Eslovaquia empataron 1 a 1 sobre el final se le escapó el triunfo a la selección de Erling Haaland que falló un penal Colombia le ganó 3 a 2 a Rumania con otro gran partido una excelente actuación de Luis Díaz Costa de Marfil venció 2 a 1 a Uruguay Inglaterra empató 2 a 2 en el último minuto ante Bélgica lo empató sobre el final Judd Bellingham quien más y no Suiza le ganó 1 a 0 a Irlanda Alemania le ganó 2 a 1 a los Países Bajos Escocia cayó 1 a 0 como local ante Irlanda del Norte y Eslovenia le ganó 2 a 0 la Portugal de Cristiano Ronaldo Francia se lo dio vuelta y le ganó a Chile por 3 a 2 Egipto empezó ganando pero terminó perdiendo 4 a 2 ante Croacia partidazo allí en Deportes al Taco también estuvimos con el empate entre España 3 Brasil 3 y Perú contra República Dominicana fue goleada de la selección incaica por 4 a 1 con gol de penal en el último minuto de Paolo Guerrero y por ahora Argentina que está cerrando esta jornada amistosos en esta doble fecha FIFA con un papelón cayendo 1 a 0 ante Costa Rica no sé usted que se ríe Diego porque a mí no me causa gracia que la Argentina juegue con esta pachorra porque se acerca la Copa América encima la AFA elige estos partidos de mierda a mí no me causa gracia tranquilo 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 a mí no me causa gracia no puede escuchar el chiquitapio eliminatoria Seguro Copa clasificó Georgia por primera vez ante Grecia empataron 0 a 0 4 a 2 en los penales Gales empató también 0 a 0 contra Polonia pero en este caso Polonia fue quien accedió por 5 a 4 en los penales y Ucrania el equipo de Ciancov y Mudrik el hombre del Chelsea le ganó 2 a 1 a Islandia y también se metió en la Eurocopa finalmente ¿se sigue riendo usted Diego Molina o se lo va a tomar en serio la verdad este partido usted? Sí yo me lo tomo siempre en serio el partido Costa Rica en esta oportunidad sabemos lo que es Costa Rica pero bueno lo que hemos visto en el partido contra Honduras que había sido malo en los primeros 10 minutos a partir de ahí es como que cambiaron pero ahora yo creo que algún cambio tendrá que hacer Lionel Scaloni cambio en la cabeza cambio en la cabeza tiene que haber urgentemente sino que si no va a ser realmente complicado y cara al segundo tiempo ¿algún aprobado? no hay no hay ningún aprobado por lo menos en esta primera parte me animo a decir yo salvo Walter Vinde que es el único que se salve quiero agregar algo no es por ser desagradecido con Angelito Di María porque estoy leyendo los comentarios de la gente ni mucho menos pero la verdad hoy Angelito Di María no quiero ser malo no quiero faltar el respeto pero está jugando con tipos amateos enfrente Diego en el día de hoy está jugando con tipos que ¿cuántos jugaron en Europa de este plantel Diego? ¿o cuántos juegan en Europa hoy en día? sí en este plantel no hay mucho que estén jugando en Europa Keylor y no tengo bien el dato del otro Campbell estaba hasta hace un tiempo y ahora volvió a Costa Rica ahora se lo voy a decir yo porque acá tengo seguramente por supuesto siempre en SofaScore en las formaciones te tiran los escuditos de cada equipo mirá para que te des una idea Keylor Nava juega en el PSG en Herediano juegan Quiroz Faerrón juega Galo y nadie más de los titulares después juegan en el Esparta Moscú Galo el autor del gol Zamora Aguilera en el Bristol Rovers Alcócer juegan Wasterlu en el Mostral juega Lassiter en el Juárez de México juega Calvo en el Austin juega Cascante o sea ahora lo vamos a hacer Argentina con un plantel del carajo Diego del carajo que juegan todos en Europa la gran mayoría excepto Franco Armani está perdiendo contra los que juega Messi todos los fines de semana básicamente yo te entiendo que el Inter de Miami pueda perder pero que Argentina esté perdiendo con Costa Rica en serio Diego en serio igual yo te digo esto es culpa del AFA Diego no es culpa de los jugadores porque si vos le pones una Alemania enfrente yo creo que los jugadores están más motivados a ganar que estando Costa Rica enfrente y eso por ejemplo pasó con Brasil que uno lo daba por perdida a los dos amistosos y mirá se le empató en la Uribe en España con polémia a todo lo que vos quieras y a Inglaterra le ganó cuando varios decíamos llega Dorival Junior hay un recambio y así todo esa selección lo aprovechó Brasil lo aprovechó Chile lo aprovechó con Areca quien más lo aprovechó Colombia aprovechó un partido y hoy también a pesar de todo Venezuela aprovechó también contra Italia o sea todas las selecciones Bolivia también lo tengo que nombrar porque fue contra una europea a pesar de que sea Andorra y Argentina y es así uno mira los últimos amistosos y vos decís cuál es el más serio que tuvimos ninguno Australia por ahí Australia porque ganamos 2-0 pero después no hay un rival serio que haya tenido la Argentina en este último tiempo antes de la Copa América antes del Mundial perdón estoy hablando donde ahí arrancó contra Estonia esas seguidillas partidos todo contra selecciones débiles por así decir pero bueno usted me dijo el autor Martínez por el segundo tiempo ¿alguno más? Rodrigo de Pol sí o sí claramente cuando se le pone el apodo de motorcito es porque claramente es quien le da respiro y quien es quien recupera la posición de la pelota no se alteren eso era un amistoso Uruguay también perdió definitivamente solo tenemos un arquero no hay más a ver eran otro tipo de rivales Uruguay igual no podés empatar contra País Vasco y no podés bueno podés perder por ahí contra Costa del Marfil yo cuando te dije hoy yo te dije para mí Uruguay hoy pierde por eso no le apostamos claramente no no me parece que tenga una mala selección Costa del Marfil ahora que País Vasco te haga partido ahí sí me hace un poquito más de ruido me gustaría ver cómo se desarrolla el segundo tiempo me encantaría ver si hay un cambio de actitud claramente Argentina está marcando de manera muy pasiva está muy flojo en el fondo Justo y Romero Tamendi Nahuel Molina Lucero te digo que el que cumplió y hasta ahí no más es Nicolás Tagliafico después es un desastre lo de Garnacho es flojito lo de Di María la mitad de la cancha y yo lo vi bastante perdido Alexis McAllister hay cosas para mejorar claro que sí veremos si el llamado a atención el cambio de actitud en la segunda mitad quedará Lionel Scaloni ahora en el entretiempo servirá para que se despierten estos muchachos y se den cuenta que están vistiendo la camiseta del campeón del mundo a ver qué pasa también Diego me voy a agarrar de esto porque ellos son los campeones del mundo pero ellos son los que dejaron la vara alta también y que le hagan el mejor partido en todas las finales que ha habido en los mundiales contra Francia que le hagan un partido a su Francia que saquen a bailar a Croacia que hagan un primer tiempo perfecto contra los Países Bajos o mejor dicho 75 minutos perfectos contra Países Bajos que hagas un gran partido contra Australia que hagas un flojo partido contra Arabia Saudita o mejor dicho un segundo tiempo flojo un gran primer tiempo un gran partido también contra México porque el partido contra México fue un gran partido ellos son los que le dejaron la vara alta a la selección argentina y si después si perdés contra Costa Rica yo creo que a ver el trabajo no está tirado a la basura ni mucho menos pero yo creo que empieza a despertar dudas y empieza a agrandar a rivales para el inicio de la Copa América porque decís ah decís ah pucha soy Perú pero te puedo ganar ah pucha pero soy Chile pero te puedo ganar porque te ganó Costa Rica y no es por menospreciar a Costa Rica pero recién repasamos los nombres de Costa Rica digo quiénes son son los muchachos que juegan contra Messi en la Major League Soccer en la mayoría o que juegan en la liga costarricense que es mucho peor que en la Major League Soccer yo creo que en la liga Costa Rica debe haber uno, dos o tres equipos que se salvan Herediano Zapriza y Alajualense si no me equivoco ¿no? bueno bueno veremos a ver qué pasa no pero eso es verdad lo que decís vos Tommy yo creo que es pensar en todo lo que está pasando cómo se lo tomarán por lo menos a este partido saber que después de esto tengo que volver ya con mi club pensar en que tengo tres meses para romperme el lomo y ya poder estar en esa lista de la Copa América a ver es cierto lo que dijo Tommy en un momento en la transmisión lo de Imaria Otamendi o sea lo experimentado lo que ya por así decir tienen el candado cerrado en que van a estar en la Copa América y por ahí alguno dice bueno yo estoy en la Copa América ya ya lo tengo asegurado juego de otra forma y por ahí eso se ha demostrado en los defensivos tengo acá un datito de color que después de casi cinco años y siete partidos una selección de CONCACAF le metió un gol a la Argentina la última selección había sido Nicaragua que le anotó en la goleada 5-1 que consiguió la Argentina el 8 de junio de 2019 antes de la Copa América justamente acá Costa Rica es previo a la Copa América a tres meses así que hay que tener en cuenta bien eso y también agregando de que Canadá que está en nuestro grupo también puede ver bueno yo soy de la misma confederación que Costa Rica obviamente Canadá es mucho más que Costa Rica para mi gusto mucho más porque tiene a Davis tiene a Larín tiene buenos jugadores con a Nadirá yo también le puedo ganar a la Argentina ¿por qué no? pero bueno quedan alrededor de tres minutos más o menos para que los seguimos ya estén aquí en el terreno de juego aquí en el memoria colisión de los sangre está prendido el pebetero algo que me llama poderosamente la atención prendido el pebetero olímpico Tommy sí, sí no se apagó hace ya varios días te digo hace varios días está prendido sí, sí me llamó un poco la atención por lo menos recordemos que este estadio fue sede de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984 pero vamos a estar atentos entonces a lo que pueda llegar a darse en la segunda mitad si hay algún cambio o no recordemos que la Argentina volverá a jugar entonces en el mes de junio Ecuador y Guatemala usted me dijo los amistosos Ecuador-Guatemala ¿qué le parece? ¿qué pasa? no entiendo y porque usted me dijo la AFE y qué sé yo Ecuador-Guatemala ¿qué le parece? ah como rivales como rivales claro o sea que le parece como rivales eh Ecuador me parece una selección acorde y Guatemala no a ver a ver igualmente Argentina yo creo que se tendría que medir con selecciones de Europa si bueno obviamente podría haber llamado a un europeo que no está clasificado tal cual pero bueno volvieron los suplentes no veo cambio si no no veo cambios por lo menos yo no no va a haber modificaciones ya vamos a estar atentos también los suplentes Costa Rica en este caso a ver si habrá alguna modificación o no pero se van a venir entonces en cualquier momento el segundo tiempo aquí entre la Argentina y Costa Rica Costa Rica y la Argentina Tommy eh Costa Rica no fue quien goleó en el mundial a quien si Costa Rica hizo un histórico mundial allá por el 2014 en el mundial de Brasil si no me equivoco compartió grupo con Holanda en aquel entonces no con Holanda no con Holanda queda eliminado en penales no 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 me mató el grupo ay dios ahora ahora lo voy a buscar rápidamente pero sigue a ver Costa Rica hizo un excelente mundial pero me van a decir en serio que es la misma selección que esa no no están los Alan Ruiz los Brian Ruiz perdón que era muy buen jugador para nada para nada pero bueno acá lo tengo al grupo señor Leone a ver repáselo relator el grupo de Costa Rica había sido en este caso con estas selecciones lo tuvo a Italia que le ganó lo tuvo Uruguay que le ganó y lo tuvo a Inglaterra que le empató después pasaron Uruguay y Costa Rica en ese mundial no claro pasaron Uruguay y Costa Rica Costa Rica empata con Grecia y le ganan los penales en los octavos y después de empatar 0-0 perdiendo los penales 4-3 contra Países Bajos en los cuartos de final así que no es obviamente la misma selección era otro tipo de jugadores sin lugar a dudas acá mirá lo tengo a Leo Casterlan que dice Costa Rica la goleó España 7-0 te acordás en el debut de la de la Furia Roja donde España después tampoco termina clasificando si no me equivoco al mundial después de haberle ganado 7-0 en el debut a Costa Rica clasifica de suerte España claro correcto y después que eliminaron octavos claro contra Marruecos bueno a la espera entonces comienza el segundo tiempo aquí entre Costa Rica y la Argenia no hay modificaciones entonces ¿no Tomi? no nada por ahora Diego bueno a ver si la Argenia cambiará algo sobre todo este señor Alejandro Garnacho que ya jugó las pelotas y hay falta falta y lo libre y lo libre que favorece a la Argentina la falta que era contra Giovanni Lochenzo ah lo hizo no más rápidamente tiro libre balón en el sector derecho para Nahuel Molina Molina que juega para Di María jugó muy bien ahora para Molina y puede ser aquí para la Argentina Nahuel Molina Nahuel Molina que frena juega no más nuevamente para Angelito el centro de Di María no estaba ahí Alejandro Garnacho Garnacho que por la duda pide disculpas saca de Arco para Costa Rica habrá salida del fondo para la selección Tica Diego un partido que parece que seguirá impreciso para la Argentina por lo menos en estos primeros minutos no quiero decir lo que estamos observando nosotros sale nomás con el pelotazo largo Keylor Navas se viene con el balón rápidamente Walter Benítez lo que estamos observando en la pantalla señor ya sabes la figura me llama la atención que pongan de figura a Di María no que pongan a Garnacho a Garnacho no es un chiste por eso ya sabemos igual la gente siempre es así bueno acordémonos que en este caso el primero 5 minutos ya Messi tiene 70% cuando juega acá hay falta porque es Messi falta de Nico Tamendi tiro libre para Costa Rica termino cobrando el árbitro y va a venir seguramente la pelota tal vez a Naria 47 minutos de juego ya casi tenemos 1-0 gana Costa Rica con el gol de Ugalde tras un rebote que había dado Walter Benítez le va a dar a este tiro libre la Citer 47 minutos de juego tenemos gana 1-0 Costa Rica el centro de la Citer la quieren rechazar ganá Giscuti saque de arco con la Argentina finalmente con dudas o mejor dicho con más dudas que certezas pero al fin ganó en este caso Cristian el Coutinho Romero en las alturas y finalmente consigue un saque de arco para que la Argentina tenga la posición de la pelota Diego Nahuel Molina que juega para el Coutinho Romero el Coutinho Romero rápidamente pero también estamos junto a Tomás León y quienes hablan Diego Molina ustedes a suscribirse a escanear el código QR para ejercerse gratis la aplicación de Supercore y a comentarnos también en Deportes Andaco cerrando esta fecha FIFA de amistosos se viene ahora con la pelota Angelita y María del costado derecho jugando ahora el balón para Nahuel Molina Molina que jugó rápidamente aquí la pelota se venía de los Celsos la pelota de Julián Álvarez finalmente se viene ahora aquí con el balón a Citer para nosotros para nosotros la tria para la argentina ya lo hizo el Celsos jugando para Macalister otra vez para los Celsos y el Celsos que retrocede el balón jugando ahora para Nico Tamendi también y la mete la cancha para Enzo Fernández se viene Enzo Enzo Fernández con el pase largo al sector derecho se viene ahora Angelito Di María Di María que jugó ahora para los Celsos para Enzo Fernández Enzo para Julián Julián ahora pegales porque no Taglia Taglia que tocó ahora para Garnacho se viene Alejandro Garnacho va el bicho no se anima Garnacho en el área el centro malo aquí el Garnacho lo quiere recuperar otra vez Garnacho no puede el bichito recupera ahora con Julián Álvarez se viene Julián tocó ahora para Di María la pelota Di María lucha argentina la pelota que le va quedando finalmente a Calvo y Calvo que salió con el pelotazo largo y ojo acá porque gana con el justo de cabeza el Cuti Romero la pula teniendo otra vez aquí Costa Rica con Ugalde lucha Ugalde gana Ugalde lateral para Costa Rica sí saque de manos finalmente para Costa Rica en casi 49 minutos del segundo tiempo otra vez la Argentina fallando un poco en lo defensivo el lateral lo va a realizar ahora la Citer del costado izquierdo lateral ahora para Zamora Zamora otra vez para la Citer que no la recupera la Argentina mal pasa aquí de McAllister y otro nuevo saque de manos que favorece a la selección tica así es correcto nuevo saque de manos que pertenece a la selección costarricense que se planta en campo del combinado nacional argentino Diego y acá un cabezazo y ya le queda nomás la pelota a Walter Benítez el balón que viene a ser para Nicolás Tareo Fico en el costado izquierdo jugando Tareo Fico ahora para Nicolás Otamendi se me nota Otamendi que juega hacia la derecha para la vuelve Morina Morina tocando para Lochezo Lochezo para Ignario Di María para Lochezo y Lochezo otra vez para Morina y Morina que juega ahora el balón para Nicolás que va pasando la mitad de la cancha jugando al sector izquierdo ahora para Alejandro Garnacho que hará el bichito sigue Garnacho Garnacho que toca ahora para Enzo Enzo que le cambia hacia el sector derecho va llegando nomás la pelota ahora en el ataque aquí para Angelito Di María se me viene Di María Di María que tocó ahora para Morina va a venir centro por lo bajo la termina rechazando la sacan de cabeza la quiere ganar Enzo el pase al sector derecho se me viene ahora Lochezo ahí está el pase de Lochezo no fue bueno y ahora sale nomás Costa Rica el pase de algo que no llega tampoco para Ugal y la vuelve a tener otra vez la argentina se viene ahora aquí el balón de esta gráfico jugando la pelota del sector izquierdo para Enzo se me viene Enzo Enzo para Garnacho Garnacho normalmente para Enzo Fernández lo presionan a Enzo y Enzo que toca ahora para Nicolás Otamendi no para el cuti Romero el cuti que juega ahora sí la pelota para Di María se me viene Di María le hizo bien Di María engancha Di María va Di María Di María para Julián otra vez para Di María y pasa para Enzo Keilor mirá como lo sacó Keilor tremenda tapada de Keilor con la pierna izquierda buena jugada de la argentina me animo a decir la primera buena jugada de la argentina en el partido y esto es lo que yo pedía de Angelito Di María cuando yo lo llamo Angelito Di María es porque necesito que haga esto lo que hizo durante toda su carrera tocar, pasar ir a buscar definió bien Enzo Fernández Diego pero aún mejor la respuesta por algo le digo hay arquero hoy bajo los tres palos de Costa Rica Diego no es una selección que tiene un arquero como la que tiene San Marino una selección como la de Fiji hoy Costa Rica tiene arquero no sé cuánto tiempo más atajará Keilor Navas en Costa Rica que tiro libre estuvo siendo suplente o hasta no convocado en algún momento no claro sí por su ausencia que venía teniendo en el Paris Saint Germain los pocos minutos igualmente cómo no lo vas a llamar en Argentina atajó 10 años el chiquito Romero y nunca atajó en su vida en ningún club se va en el tiro libre en la Argentina eso es verdad igual se viene el tiro libre Macal y Teodimaría para pegarle a la pelota yo digo factos el remate de Angelito que golazo gol 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 aparecer en estos últimos partidos con el camiseta de la Argentina, la emoción obviamente el fideo, nada que hacer para Keylor Navas y tomó revancha del tiro libre en el primer tiempo, Argentina 1, Costa Rica 1 el autor de este golazo se llama Ángel Di María Bueno, a algunos los debe sorprender la pegada de Ángelito Di María, nosotros claramente no y cuando hace goles, no hace goles, hace golazos Ángelito Di María tiene una virtud excelente, una pegada espléndida Ángelito Di María era lo que pedíamos, más disparo al arco, más toque ir a buscar y Argentina ahora empieza a buscar y encuentra espacios Y se viene ahora Di María nuevamente, va Ángelito empata, perdón, Argentina pero que lo quiere ganar ahora, aquí con los Chelsea, buen pase para Molina en centro, para Julián por arriba no la llega a tocar Keylor, empieza a mejorar Argentina, saque arriba para Costa Rica Yo creo que la charla en el entretiempo fue clave Diego, porque claramente Scaloni le habrá reclamado a los muchachos que aprovechen la situación de jugar, hay muchos de ellos que no son titulares nunca Diego y hoy tiene una oportunidad de oro sabiendo que no está Messi, sabiendo que no está de Paul, sabiendo que ni siquiera está el Dibu Martínez bajo los tres palos en el día de hoy Sale nomás desde el fondo Keylor empieza a mejorar la Argentina 1-1 el partido 53 de juego tenemos la recupera nomás Alexis McAllister jugando ahora para Nahuel Monía y Monía que abrió el sector derecho y se viene ahora Ángelito pero no va a poder llegar va a ser largo lateral que favorece ahora a Costa Rica Yo te digo la verdad Diego yo creo que si Angelito Di María en este pique se exigía se desgarraba mirá lo que te digo Sí, por eso mismo reguló y frenó nomás esa corrida Ángel habrá entonces pelota que favorece ahora a Costa Rica el lateral que no fue bueno le recupera nomás Di María el pasa ahora para Lo Celso Lo Celso para Macaristo Macaristo otra vez para Gigo si bien Lo Celso falta tiro libre para la Argentina tiro libre que favorece a los campeones del mundo en 54 Así es, correcto y ahora esto era lo que me pedíamos de los campeones del mundo y por eso nos enojábamos Diego también no era porque seamos críticos de la selección sino porque sabemos lo que pueden jugar estos muchachos y sabemos con la clase de rival que también están jugando Y se viene Garnacho Garnacho el pase Garnacho no fue bueno y ahí tenés a alguien que tiene que tratar de mejorar Garnacho se viene con el balón ahora Morina Morina que jugó para Angelito y María todo nace del sector derecho Di María tocando otra vez para Garnacho que se metió en el área casi le pisan Alejandro le queda el balón ahora a Macarister 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 que retrocede el balón se viene ahora el cuti el cuti nuevamente para Nahuel Morina todo es del sector derecho ahora el ataque en el primer tiempo fue más que nada por la banda de la izquierda ahora también nuevamente para Alejandro Garnacho se viene Garnacho quiere aparecer Alejandro sigue el bichito va el bichito en centro fácil para Keylor Navas sale el fondo Costa Rica así es correcto sale del arco la selección tica digo pero se ve una leve mejoría de la selección argentina con la posición de la pelota pero el que no mejora por ahora es Alejandro Garnacho su nivel individual y ahora la recupera la Argentina el pase rápidamente para el ocho el corner 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 para la Argentina la recuperaba Di María se la dejó allí y gana un corner así es correcto gana un tiro de esquina la selección argentina desde el corner desde el sector derecho veremos a ver que era lo que termina ocurriendo en este tiro de esquina le va a dar la pelota a Angeli María córranse seguridad por favor el centro de Angelito cayó en el área de adoptamente otro cabezazo de adversaria y gol 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 Julián gol gol y le va a la vuelta de la Argentina gol gol de la Argentina se enoja Keylor ah porque claro minutos fatico de Costa Rica está bien Argentina dije Julián no fue finalmente Alexis McAllister gran centro al área de Di María cabezazo tres cabezazos finalmente Otamendi te grafico el arquero y luego en el rebote terminó apareciendo finalmente Alexis argentino 2 Costa Rica 1 el autor de gol se llama Alexis McAllister así es correcto luego o mejor dicho que es lo que se suele decir tres cabezazos en el área es igual a gol Diego después del desastroso papelonero primer tiempo de la selección argentina ay 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 argentina es esta la que conocemos todos Diego la campeona del mundo un sopapo en la cara y a reaccionar en el segundo tiempo terminó siendo gana la argentina 2 a 1 gana nomás los campeones del mundo y ojo acá porque le queda ahora a Ogalde pero que cobró el árbitro por falta por falta contra Mendy queda dolorido Costa Mendy no va para la Argentina y Costa Rica que bajó mucho nivel así es correcto o mejor dicho creo que también Argentina mejoró su nivel y creo que Costa Rica está sintiendo también no el cansancio de los físicos creo que hay mucha diferencia en cuanto a la preparación física de ambos planteles y ahora la pelota que vuelve a hacer otra vez por parte de la Argentina saliendo ya del fondo aquí en la mitad de la cancha con el balón Nicolás Otamendi 58 minutos casi de juego tenemos balón hacia el sector derecho se viene ahora Nahuel Monía Nahuel Monía que juega para Ángel Di María Di María con el número 20 Alexi Macalister el autor del segundo jugando para el Cuti el Cuti ahora para Otamendi Otamendi que abrió el sector izquierdo para Garnacho me parece que se viene alguien en cualquier momento Leandro Paredes bien se viene Leandro Paredes balón ahora aquí de Lochenzo Lochenzo que juega para Enzo Fernández todo en la mitad de la cancha tocando ahora el sector izquierdo aquí para Nico Tagriapico Tagriapico nuevamente para Enzo Enzo que la va retrocediendo para el Cuti Romero y va saliendo nomás la Argentina en el fondo y la pelota nuevamente para Molina Molina que la retrocede sale la Argentina así es con el toqueteo clásico habitual del cual hablábamos hoy cuando se preparaba este partido bueno una pelota la cual no llega a destino ahora para Alejandro Arnacho Argentina que consigue un lateral desde la banda derecha para Costa Rica Daddy ahí con las camperas se prepara Leandro Paredes para ingresar seguramente el que sale será Alexis y yo creo que puede ser uno de ellos dos me lo imagino por ahí tal vez más a Lo Celso puede llegar a ser Lo Celso porque hasta acá no salió Lo Celso jugó casi todo el partido contra la selección de El Salvador y acá ya está cumpliendo casi 60 minutos lateral largo nomás que no es bueno la vuelve a recuperar nuevamente aquí Costa Rica con Alcocer Alcocer que juega ahora para Quiroz Quiroz nuevamente con Alcocer y falta Tiro libre Tiro libre que favorece a Costa Rica en 59 el juez se va a venir me parece ahora sí la primera variante por el lado de la selección argentina llegando al minuto 59 con 30 de partido ganará la Argentina nomás 2 a 1 se viene ahora o se vendrá después me parece que se va a venir después el cambio después este tiro libre ahora sí se viene el cambio y lo dijo usted señor el autor del segundo gol se va a ver sí a ver posición por posición es lo que plantea Leonel Scaloni si bien uno por minutos pensaba que salía tal vez Lo Celso el puesto por puesto termina siendo Alexis McAllister el que se retira con la 20 el que ingresa con la número 5 es Leandro Paredes el hombre de la Roma Diego Leandro Paredes a la cancha entonces balón ahora de Costa Rica aquí con Cascante jugando al sector izquierdo aquí para Lassiter Lassiter jugando la pelota para Ogalde que se la dejó Aguilera pase muy bueno al sector izquierdo no llega Molina le queda el balón ahora a Lassiter se mire Lassiter va a ir hasta el fondo Lassiter el centro en los tiempos se la queda no más Walter Benítez sale ahora la Argentina en 60 así es correcto saldrá del fondo el arquero Walter Benítez crees que pudo haber hecho algo más en el gol Diego o crees que respetó lo que dice el manual de los arqueros rebotes del costado y yo creo que no se esperaba tal vez el remate por ahí pero igual de todas maneras y la largó al rebote donde pudo justo quedó en el medio mala suerte no hay tanta la culpa obviamente del propio Walter Benítez más que nada es culpa por ahí de la marca de cómo marcó la selección se viene ahora el balón para Scuti Romero 61 de juego tenemos 2 a 1 gana la Argentina Scuti para Paredes para Paredes nuevamente para Scuti y hay Scuti que va tocando ahora el balón para Nicolás Otamendi Otamendi tocando ahora para Nicotagrafico Tagrafico nuevamente para Nicotamendi se viene Otta Otta que abre hacia el sector derecho pelota ahora por parte aquí de Giovanni Lochenzo se viene Lochenzo Lochenzo para Di María Di María ahora para Paredes aguanta Paredes Paredes que juega ahora para Di María Di María que toca nuevamente para Scuti Argentina que va saliendo del fondo nomás balón ahora para Lochenzo se viene Lochenzo Lochenzo que toca ahora para Scuti Romero es Scuti que jugó uno más ahora para Giovanni Lochenzo jugando otra vez para Enzo todo en la mitad de la cancha abre el sector izquierdo ahora para Alejandro Garnacho y por qué no Garna Garna cambió al sector izquierdo lo mató lo mató lo mató ay Garnacho Garnacho parece que pide salida del partido Alejandro Garnacho a quedar para Costa Rica habrá que subir un poquito más el sonido ambiente digo acá de la tribuna ay Alejandro yo creo que me gustaría verlo a Carboni Leone si le gustaría o Buenanotte cualquiera pero probarlo a Carboni por qué no si no para qué lo llevaste obviamente no quiero decir Valentini está bien que no fue Valentini todavía pero Carboni yo creo que puede llegar a ingresar él o Buenanotte no es bueno el partido de Alejandro Garnacho va saliendo nomás del fondo la Argentina pelota ahora por parte aquí de seleccionada al Vicereste balón ahora está agriáfico agriáfico con este lateral para Enzo Fernández Enzo Fernández que juega ahora el balón para Escuti Romero va Escuti Romero Escuti Romero cambió la pelota ahora el sector derecho para Nahuel Molina 63 minutos de juego ahora con Angelito Di María Di María ahora para Lo Celso se ve Lo Celso Lo Celso que tocó ahora la pelota para Julián Álvarez va Julián la perdió Julián la recupera Costa Rica y se viene ahora con el balón rápidamente aquí Aguilera Aguilera bueno lo empujó a la pasada Leandro Paredes tiro libre que favorece ahora a la selección de K así es correcto Diego como bien lo decías vos 63 minutos será pelota para que salga del fondo de la selección de Costa Rica se viene ahora con la pelota nomás Costa Rica balón ahora en el sector quiero para Zamora Zamora que va jugando ahora para el Aziter se viene el Aziter que tocó ahora la pelota para Aguilera Aguilera nuevamente y le va a pegar se viene el remate ahora arriba el Bravesaño probó nomás Galo saque de arco para la Argentina así es correcto así es correcto saque de arco para la selección argentina en estos 65 minutos que tenemos de momento en el encuentro así que a estar atentos a las variantes que se pueden producir PC la calentando también carbón y bueno note bueno tiene variantes en el banco la selección argentina tendrá minutos Lautaro Martínez para mí hoy no un ratito sí me parece que un ratito puede llegar a ser la modificación de Lautaro Martínez se viene ahora el puti Romero el puti que juega el sector derecho amaga Morina se viene la huevel va Morina juega nuevamente la pelota aquí para Giovanni Lochenzo pasó muy bien Lochenzo y se viene a Argentina para el tercero va Lochenzo Lochenzo que jugó solo aquí con Di María se viene a Angelito Di María Di María sigue hasta el fondo Di María centro pasado le guía a Garnacci a ver qué hace Garna no ya se fue se fue la pelota Di María dice que no me quedan un par de dudas si se había ido la pelota sabe qué arco para Costa Rica así es correcto 64 minutos habrá salido del fondo claramente esa pelota para mí se había ido la parábola indica que la pelota se va y que después claramente se fue y todo se había ido nomás la pelota y ahora recupera Costa Rica llegando ya en los 75 y ahora se viene a Argentina que la recuperó se viene Garnaccio va Alejandro sigue Garnaccio pegarle Garnaccio va Garnaccio no le pudo pegar le queda ahora Lochenzo se viene Giovanni 65 después pasa en el área toca ahora para Enzo Enzo para Tegrafico Tegrafico que va tocando ahora la pelota nuevamente para Leandro para Rely para Tegrafico Tegrafico aquí para Lochenzo Lochenzo para Tegrafico ahora para Enzo Enzo nuevamente para Lochenzo ahora para Julián Álvarez se viene Julián Julián Álvarez tocando ahora la pelota aquí para Enzo Enzo Fernández que va jugando ahora la pelota aquí para Escuti Romero Escuti que abrió ahora el sector derecho aquí para Di María Di María para Paredes Paredes ahora para Tegrafico Tegrafico que abrió el sector izquierdo nuevamente para Garnaccio pegarle Garnaccio alguna vez pegarle Garnaccio por favor la bulto la bulto tiene que probar la argentina una bulta alta o por la lateral creo que cobró finalmente lateral pero Garnaccio anímese a pegarle sí le cuesta el sacudón final no está fino la definición en este caso Alejandro Garnaccio así que estaremos atentos a lo que pueda llegar a ocurrir en estos minutos finales que tenemos de momento en el partido Diego se volvió lo que usted se me volvió lo que a mí también todo pensé que se me había cortado pero bueno seguimos nomás no, no, no porque en un momento se me cingló toda la pantalla de ustedes seguí la argentina pelota ahora aquí de el Cuti Romero el Cuti que va jugando para Enzo Enzo que va tocando ahora la pelota hacia el sector derecho para Angelito Di María 66 minutos de juego tenemos Di María que abre ahora la pelota para Nahuel Molina Molina para Paredes Paredes para Di María y el pase no fue bueno que ya recupera nuevamente aquí Costa Rica se viene con el balón rápidamente hacia el sector izquierdo aquí Zamora Zamora que no pudo la recupera la argentina el balón que es ahora de Leandro Paredes 67 minutos de juego tenemos 2 a 1 gana la selección pelota hacia el sector derecho ahora para Nahuel Molina va Molina arregló el tercero gana 2 a 1 se viene el balón ahora de Julián Álvarez Julián Álvarez para Paredes para Loches y Loches lo que retrocede la pelota en la meta de la cancha para el Cuti Romero el Cuti Romero que abrió ahora el sector izquierdo para Tagliafico Tagliafico nuevamente aquí para Nicolazo también de Ostamendi ahora para el Cuti Romero va Cuti Romero no quiero decir más nada de lo que esté bien de la pantalla por favor se viene balón ahora para Tagliafico Tagliafico que juega Dios mío cómo es que ganar por favor la terminan regalando y habrá entonces pelota aquí para la selección costarricense doble modificación para el seleccionado Tico se va a venir señor Leone si así es correcto dos cambios se vienen en Costa Rica ya te las voy a estar repasando se retira Brandon Aguilera para darle lugar justamente al número 13 ya vamos a estar repasando quién es el 13 de la selección de Costa Rica el 13 ya lo voy anotando por supuesto y ya te repaso después el otro cambio dale perfecto la pelota que es la Argentina se rivalaba acá y María en el pase no fue bueno se viene con el galón ahora rápidamente el seleccionado Tico llegando ya a los 68 minutos del encuentro y vos lo veis por Deporte Saldaco pelota ahora de Calvo Calvo que va jugando ahora para la Citer la Citer que tocó nuevamente para Calvo y Calvo ahora para Cascante se viene Cascante Cascante nuevamente para Calvo se viene Calvo sigue Calvo Calvo que va tocando ahora la pelota rápidamente aquí en corrida para Zamora se viene Zamora pase largo al sector derecho no llegó para el coser abre la lateral que favorece nomás a la Argentina a falde casi 20 minutos de juego el partido sigue 2 a 1 para el seleccionado Luis Celeste se retiró el 25 también de la cancha se retiró al coser Josimar así que ya te repaso quienes ingresaron en su lugar uno fue el 17 Diego ahí te repaso el otro bien ya vamos a estar sabiendo bien las modificaciones mientras tanto la pelota que viene a ser ahora por parte aquí seleccionado costarricense con Keylor no presiona Bernacho y acá Keylor Navas que juega finalmente sector izquierdo para el ACTR bien la presión ahora estaba aquí Ángel y María lateral saque de mano que favoriza la selección tica te pregunto Tommy y María tiene que completar los 90 minutos yo creo que si se le podría dar tiene otro que tenemos la selección en el banco ahora vemos a ver por ahí tal vez tramar algo probar con algo por ahí probar con algo le digo la pelota que es por parte ahora de Walter Benítez Walter Benítez que ya jugó la pelota para Nicolás Otamendi Otamendi abriendo el sector derecho para Nahuel Molina último 20 minutos 2 a 1 gana la selección sobre Costa Rica Molina Molina jugando para Scuti Otamendi y Otamendi que tocó ahora para Paredes y para Enzo y en sobre el sector izquierdo la pelota para Tagliafico Tagliafico para Enzo Enzo que retrocede con Walter Benítez va saliendo nomás al fondo el seleccionado argentino pelota de Leandro Paredes lo van a presionar a Leandro oiga finalmente para Locheso Locheso que toca ahora para Scuti Romero y sale al fondo de la selección así es correcto sale la selección con la pelota dominada en el fondo Otamendi Tagliafico es un toqueteo del cual nos tiene acostumbrado esta selección de Leandro Scaloni cae acá Alejandro Garnacho una falta era sobre Alejandro que lo venían tomando de la remera y hay falta entonces para la selección argentina y amarilla de paso deja aquí el árbitro del partido ya vamos a estar conociendo bien el amonistado y doble cambio lo pido Leone te dije que iba a tener minutos si, si, si correcto tiene minutos Lautaro Martínez y va a tener minutos también Rodrigo Depol veremos quienes serán los que salen se retira con la 17 Alejandro Garnacho el hombre del Manchester United para darle lugar a Lautaro Martínez no, no creo que tiene que salir Julián a ver veremos a ver que el árbitro que es lo que decide ahí está se va a llevar Nilo Chelso para dejarle lugar a Rodrigo Depol Diego doble nueve viene acá la elección de Lionel Scaloni se lo dije en el primer tiempo si, si, si si, si se está muy bien los aún está el partido también para probar igual de todas maneras lo de Alejandro Garnacho ha sido cinco puntos no aprobó en el día de hoy a mi gusto se viene la pelota nuevamente de Argentina la recuperó nomás una buen Molina la recuperó Molina la vuelve a tener juega ya para Lautaro primera pelota el toro muy buena el sector derecho ahora para Ángel y María después del tercero se viene María en el área tocó otra vez para Molina el centro por abajo Lautaro que no puso llegar más que nunca Lautaro lo quiere meter y esto es corner esto es corner nomás para la Argentina así es correcto quiere que le quede una a Lautaro Martínez porque ya tiene una sequía bastante importante con la camiseta de la selección argentina está como Messi en su mejor etapa en Barcelona hace todos los goles en el Inter y en la Argentina parece que le cuesta el triple a Lautaro Martínez Cobro Barco finalmente el árbitro salida entonces para Costa Rica a falta de 18 minutos de partido la pelota que ya es por parte de Fairron Balón largo buena en la cabeza por parte de Galo vuelve a tenerla nuevamente la argentina con Rodrigo de Paul jugando para Molina Molina está tocando ahora la pelota para Walter Benítez Walter Benítez jugando al sector izquierdo para Nicolás Otamendi Otamendi lo van a presionar y Otamendi no sale bien con la pelota y el lateral rápido que lo hace Costa Rica la gana viene de cabeza también y saca no va la pelota aquí está Rodrigo Fico buena la cabeza el autor pero claro no había nadie en ese sector se viene ahora Calvo Calvo que juega ahora para Cascante presiona a Julián Álvarez casi la recupera la araña juegan finalmente ahora para Quirós se viene Quirós Quirós que retrocede ahora la pelota para Galo Galo que juega nuevamente para Fairron Fairron ahora tocando el sector izquierdo aquí para Zamora Zamora que abre nuevamente para la Citer la Citer para Zamora todo en la mitad de la cancha pelotazo largo de Zamora gana con falta sí 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 ganaba con falta nomás aquí el número 17 Madrigal tiro libre que favorece a la Argentina sí me da la sensación que apenas lo toca y siente el contacto Nicolás Taglafico se deja caer el ex hombre de Banfield e Independiente compra el árbitro del encuentro esta infracción y habrá tiro libre que pertenece a la selección argentina Diego usted sabía que Tagliafico jugó en Banfield sí obviamente que lo sé sí 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 la rompió toda ahí en Banfield Nicolás Tagliafico bien recordado se viene ahora con la pelota Nicolás de Lo Celso pelotazo largo muy bueno el sector izquierdo ahora para Julián Álvarez va Julián sigue Julián Julián que se frena Julián que no la pierda Julián no la pierda el lateral igual para la Argentina casi último cuarto de hora de juego no va a quedar de partido aquí en el memoria el coliseum de Los Ángeles el lateral lo va a analizar ahora Nicolás Tagliafico el lateral que ya lo hizo nomás aquí para que aparezca con la pelota Lautaro Lautaro que le retrocede para Paredes Paredes que va jugando para el cutie cutie ahora el sector derecho para Nahuel Monina Monina que abrió ahora para Ángel Di María todo por el carril derecho se viene Di María Di María que fue ahora para Paredes Paredes para el pase denso que no fue bueno la recuperó igual la Argentina le queda otra vez a Di María el pase que no fue bueno para Paredes le queda el balón ahora Costa Rica la vuelve a recuperar la selección que sale el fondo a falta de 15 si en este caso Julián Álvarez ocupando el lugar que se dio Alejandro Garnacho el cual fue reemplazado por Lautaro Martínez bien de centro delantero Lautaro de extremo casi un poquito más abierto aparece Julián Álvarez en este último cuarto de hora como bien decías sale Otamendi rápido Leone le quiero hacer una pregunta tiene que elegir hoy la lista de la Copa América Garnacho Garnacho Dibala no importa si Dibala está alicinado Dibala bien estamos de acuerdo y todos estamos de acuerdo me parece se viene ahora la pelota sector de lucha para Ángel y María no, no, no aquí no me gustó el partido de Garnacho por eso mismo y no me gusta cuando juega en Argentina el córner que será entonces para la selección cuando jugó cuando jugó bien en Argentina dígame tres partidos y bueno pero cuando jugó bien en Argentina nunca jugó bien igual todos lo están viendo para la Copa América yo no lo llevo a la Copa América hay córner para la Argentina ahí avisó lo van a avisar aquí Ángel Di María 56 minutos de juego tenemos Di María para pegarle la pelota a Argentina que va en busca el tercero para no sufrir más y es que sufre por momentos obviamente el córner corto para De Paul se equivocó De Paul lateral nomás para el seleccionado de Lionel Scaloni el lateral lo hizo nomás De Paul para Ángel Di María Di María que la aguanta si Angelito quería ser la persona entre dos finalmente para Rodrigo a De Paul se viene De Paul en el área jugó para el altar y es gol sí, gol 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 para vos Citaro 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 Checho gol gol por fin por querido gol gol a ti por más fuera hoy el torre después de mucho tiempo aparece Lautaro más rutines las críticas siguen las críticas a Lautaro que acá los paga con goles Argentina 3 Costa Rica 1 no me importa si peor el defensor el gol es de Lautaro Martínez buena jugada de la selección argentina Diego algo de lo que hablábamos en la primera mitad jugadores amateurs los de Costa Rica pidieron upside en el lateral no sé si alguno vio que levantaron la mano en el lateral es insólito y gente en los comentarios me decía que no podía decir que eran amateurs juegan en la liga de Costa Rica juegan el Zapriza la Juárez juegan con Messi algunos en el Inter en la Major League Soccer Argentina no podía perder contra Costa Rica era un papelón Diego después de un año y medio vuelve Lautaro Martínez a convertir y claro la felicidad de Lionel Escalón y también de Banco Argentina le gana 3 a 1 y que le falta el partido tal vez algún gol más obviamente pero ahora se viene Costa Rica para colmo la pelota al sector derecho balón de Madrigal lo terminó marcando bien a Madrigal y se viene otra vez Costa Rica el balón ahora de Quiroz quiere ganar Quiroz gana Quiroz sigue Quiroz lo marca bien acá finalmente Leandro Paredes le queda la pelota ahora a Zamora Zamora que jugó ahora para Ugalde Ugalde que en la lucha sigue Ugalde y Ugalde que va tocando el balón para Brenes se viene Brenes Brenes tocó ahora el sector izquierdo para el Asiter busca Costa Rica nomás el descuento el centro del Asiter a las manos de Walter Benita y sale muy bien salida para la Argentina falta de 12 Tommy sí además de Argentina también jugó Colombia ganó 3 a 2 a Rumania Uruguay perdió 2 a 1 ante Costa de Marfil y también obviamente perdió Chile 3 a 2 ante Francia España y Brasil como obviamente perdió Chile 3 a 3 y ganó Perú 4 a 1 en lo que es los partidos previos de los equipos selecciones latinoamericanas a la Copa América Tommy excelente bueno ahí estaba el repaso veremos si hay un gol más faltan 12 minutos yo sinceramente no creo que el árbitro agregue minutos directamente se va a venir un cambio en Costa Rica Diego se prepara el 10 para ingresar ya te voy a repasar quién es el que se retira en Costa Rica se retira el 21 Álvaro Zamora quien dispara al arco para que luego del rebote Walter Benitez ingresa con la 10 justamente el jugador Elías Aguilar bien ingresa entonces con la número 10 allí ya se metió en el campo de juego Elías Aguilar no lo que estoy leyendo León por favor no estoy para nada de acuerdo con él se viene ahora con la pelota no pero León nunca estuvo bancándole usted a Lautaro yo me acuerdo siempre y se ríe a la pasada la pelota que es por parte de la Argentina aquí con Nicolás Taríafico jugando ahora para Julián Álvarez y Julián Álvarez tiene que bajar hasta bien la mitad de la cancha bien el trabajo recupera a Lautaro Lautaro que va jugando nomás el balón ahora por parte de Molina Molina que juega para Paredes y porque en un cuarto se viene Julián Álvarez se van a venir tres cambios le dije Leone va a ser el turno del 24 o 21 creo 24 Diego no, no es 24 21 ahora ya no ve 21 21 claro me pareció yo le dije va a tener 24 también igual bueno se viene con la pelota ahora con la pelota acá el seleccionario argentino con Nicolás también en el último 10 minutos después tenemos Octavendi Octavendi que va a jugar 24 izquierdo 24 y 15 pero lo dije pero lo tengo como 21 yo 24 anote mejor señor bueno pero tenía como 21 acá bueno 24 Carboni ahí entra está bien está bien a 24 lo tenía notado con 21 por eso mismo está bien Tommy 24 diga Ucrania Polonia y Georgia por primera vez la última selección clasificadas en el día de hoy en la Eurocopa ya está todo definido en la Eurocopa así es correcto Georgia que por primera vez se mete allí y con la salida de Angelito Di María Diego queda con la capitanía Rodrigo de Pol me parece que es la primera vez de Rodrigo de Pol portando la cinta de capitán te digo que hasta la AFA se confundió Carboni tiene la 21 insólito Promios también yo pensé que era raro de Promios un dato interesante Tommy y Diego no sé si sabían fue el primer gol de Di María de tiro libre en la selección argentina acostumbrados a que patee Messi esta vez pateó Di María y es el primer gol en la historia de Di María de tiro libre en la selección argentina bien y aparte de todo el gol número 30 para Col en la selección así que ¿me vas a dejar repasar los cambios? vamos 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 está bien porque se retiró Angelito Di María se retiró Enzo y yo tengo la sensación de que también se ha retirado un saquero central me parece que estamos hablando de Nicolás Sotamendi se quedó el Custo y Romero en cancha para darle lugar a Germán Pesela con la número 6 para que ingrese también Pesela estoy diciendo bien porque en promedio Pesela Carboni está bien porque me pareció que era Pesela pero Pesela ni siquiera está en el banco ah sí no, no está en el banco de promedios tampoco no, va a pelón Pesela, Carboni y Nicolás González entre los promedios es más es más algunas cuentas si no me equivoco habían puesto que se había quedado fuera del banco Dios mío entró Carboni también con la 24 y se retiró también como bien decíamos Enzo Fernández para darle lugar a Nicolás González Nicolás González Carboni que no irá a la Copa América ¿no? yo lo creo no, no, no a los Juegos Olímpicos supongo yo sí que no pasa nada raro ahí con el Monza claro, se deja porque al parecer los equipos europeos no quieren no, el único que sabemos por lo menos es el Brighton en la Premier League después los otros no han hablado nada se viene ahora de Paul Falter Rodrigo de Paul Tiro Libre que favorece a Costa Rica 83 minutos de juego tenemos nos quedan solamente 7 3 a 1 la Argentina sobre Costa Rica igual lo está viendo por nuestro canal de YouTube de Deportes el Tiro Libre lo va a realizar en esta oportunidad el número 14 estamos hablando de Galo debut absoluto en la selección mayor ahora para Valentín Carboni todos debutaron solamente uno que hará por esperar que Nicolás Valentini se va a venir el Tiro Libre nomás en el centro hacia el sector derecho llegaba Calvo la pelota se va afuera nomás saque de arco para Argentina en casi 84 así es correcto termina siendo saque de arco Costa Rica fue dos equipos diferentes en cada uno de los tiempos Diego se nota el poco resto físico que le quedó para la segunda mitad sale la mala Argentina la pelota de Andro Paredes Paredes que ya jugó para Julián Álvarez Julián Álvarez tocando el sector izquierdo balón ahora el Tagliafico Tagliafico que iría a jugar con Nico González y no pudo le queda nomás ahora Paredes tocó para Tagliafico León con todo Tagliafico falta tiro libre para Argentina asfalta de 6 minutos de juego cuando queda dolorido ahora un futbolista costarricense que es el número 14 estamos hablando de Galo se interrumpe nomás el partido debut absoluto de Valentín Carbón y con la camiseta de la selección argentina en la mayor Diego bien 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 entonces Diego si hoy en un gran partido Inglaterra una de las candidatas a ganar la Eurocopa empató en la última jugada 2 a 2 ante Vesca y otra de las candidatas que está apareciendo nuevamente Alemania venció 2 a 1 a Países Bajos y en sus 2 partidos amistosos ante Francia y ante Países Bajos ganó la selección fermana volvió Kroos y ganó Alemania ahí está el dato candidata Diego para mí después tenemos acá alguien que tiene como candidato a Inglaterra Dios mío Inglaterra no le ganó a nadie en la fecha FIFA habrá tiro libre para la Argentina no más empató los 2 partidos Diego eso pero no perdió con Brasil perdió con Brasil y empató hoy claro pero bueno son decisiones a veces a algunos no les gusta el fútbol inglés habrá salida para la Argentina ¿quieren que les cuente un dato que seguramente a los oyentes y a usted no les va a cambiar la vida pero es un dato importante del fútbol que seguramente no lo saben a ver díganlo ¿sabían que en la historia de la Premier ningún técnico inglés ganó la Premier League? mire usted qué dato nada lo tenían ¿eh? ¡ah! vieron no sabía no sabía ha sorprendido a Diego que mucho sí usted me dirá Ferguson Diego ¿no? claro ¿no te escoces? sí claro claro dijo claro dijo claro pero no es caro se viene Rodrigo 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 el arroquero gran tapada de Keylor Navas y ahora otro con Rodrigo y Paul que ahí tendía en desespero con Keylor Navas muy enojado de Paul ¿eh? sí sí de Paul se quedó ahí por un empujón se quejó sí 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 parece que había un empujoncito no es peinar igual de todas formas la pelota será ahora si no me equivoco para la Argentina será nomás 86 de juego apareció el motorcito así es correcto gran jugada individual de Rodrigo de Paul que dejó a dos en el camino y sacudió pero fue buena la respuesta de Keylor Navas ¿por qué por qué la necesidad de llevarse el opuesto después? ¿qué necesidad? y pobre Keylor Navas se ríe se reía se reía pobre pero después lo hizo con mala intención lo hizo sale mal Cuti Romero 87 minutos casi de juego tenemos la pelota ahora para Germán Petzela Petzela para Paredes Paredes para De Paul y De Paul ahora para Julián y Julián para Paredes y Paredes ahora para Lautaro y Lautaro la retrocede ahora para Cuti Romero 87 casi de juego tenemos el Cuti Romero que quiere superar la mitad de la cancha finalmente retrocede el balón ahora para Germán Petzela que toca ahora para Nico Tagliafico Tagliafico sector izquierdo para Nico González se ve Nico Nico González que la retrocede nomás a la pelota tocando ahora rápidamente para Petzela y Petzela ahora para Cuti Romero 87 de juego tenemos 3 a 1 gana la Argentina después de un primer tiempo muy pero muy malo se viene ahora Paredes y Paredes que habría el sector derecho para Morina Morina ahora la pelota para Enzo se viene Morina buena la pelota ahora para Lautaro Lautaro se le escapó el balón y la vuelve a tener otra vez Costa Rica y se viene ahora Galo y Galo que jugó para Brines se viene a Brines abre la pelota ahora para Costa Rica en 87 y medio y el partido ya empieza a llegar a su final Diego ¿Quién le pareció la figura del día de hoy? vamos con los cambios primero déjenmelo pensar que estoy entre varios fácil Diego varios bueno bueno se retira el 8 Diego se tira la bomba usted encima perdón perdón no se retira el 8 ingresa el 8 ya vamos no no todavía no ya se están por realizar pero bueno le tira le tira finalmente le siguen rápido si viene Julián Julián Álvarez cuando para Nico González eh la figura yo me voy a quedar con para Angelito y María la pensó mucho eh me voy a quedar con Angel y María para ustedes Leone Lautaro Martínez sigamos con el partido la pelota que es ahora para usted Joaco muchas gracias por la pregunta Tommy que estaba apuntado no perdón concuerdo con el pseudo relator del Ángel Di María no pero pará es gol de tiro libre y gran partido para mí el peorcito claramente hoy fue Garnaccio que no no tuvo la oportunidad no la aprovechó y a Walter Vanítez tampoco le exigieron mucho no 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 igual también tuvo culpa en el gol cambios ahora sin Costa Rica Tommy de a poco sí correcto así es se retira con la número 9 Manfred Ugalde para darle lugar al número 8 estamos hablando más precisamente de Joseph Mora y el que va a ingresar también es con la 7 Anthony Contreras y el que se va a retirar ya te voy a decir bien quién es el 11 Tommy el 11 se retira Diego se retira Ariel Lassiter bien 89 y medio y la pelota que hay de la Argentina se viene el balón del sector derecho jugando aquí para Rodrigo Depol y Depol y se anda anda nomás al ataque si Rodrigo Rodrigo que juega ahora la pelota aquí para Molina se viene Nahuel Molina 89 con 40 gana la Argentina 3 a 1 se termina nomás esta ventana de marzo y volveremos en 3 meses ya en modo Copa América con los últimos dos amistosos Andrés Cuador y Guatemala un pase largo muy bueno estaría fijo a la corrida nomás Nico González para cuánto Nico Nico golazo 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 no 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 sobre la línea Nico González no lo puede creer esta ya es la quinta vez que me viene a pasar este es increíble sobre la línea todo lo gritaba Nico González dijo ¿qué pasó acá? Nico González dijo bueno me iba a gritar el gol la vuelve a tener otra vez la Argentina con Tarja Pico Arias Pico que va jugando ahora la pelota para el Lautaro el Lautaro el pase después bueno fue bueno Leandro Pared la pierde la Argentina se le queda nomás Keilo que saca el pelotazo largo cuánto más se juega Tommy no se puede creer lo de González 3 minutos más Diego se quedó González Diego pensó que entraba y no lo vio después de Costa Rica si bueno yo ojo de relator lo veía adentro pero bueno justo llegó el defensor pero nada la quiso empujar la dejó como entrar y apareció el poder de Costa Rica si si Nico González pensó que ya entraba la pelota se viene ahora nuevamente la Argentina buen pase para Rodrigo y Paul es Carbón Diego nunca lo nombró de todas las veces que la tuvo Carbón y nunca lo nombró ¿qué no sabe quién es Carbón Diego? si 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 lo sé quién es Carbón y Paul usted se dio cuenta de la foto después que juega ahora para Molina Molina para Paredes Paredes para Carbón y se viene ahora Rodrigo de Paul de Paul para Lautaro Lautaro ahora para Nico González juega con Rodri no se me fue bueno para Rodrigo de Paul se la queda el orquero Keylor minuto 40 por jugar es increíble lo que pasó recién con el gol de Nico González un chalito creyó que la pelota había entrado se la picó ahí vamos a ver creyó que la pelota en día entrado se estaba yendo trotando a gritarlo a festejar y apareció un jugador de Costa Rica no entendió nada te digo claro y no sabía quedó sorprendido de no creerlo el relator pensó que entraba sí bueno por eso le dije el relator parecía que entraba la estaba gritando sí usted había pedido uno más casi 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 se viene con la pelota nomás ahora Calvo último minuto se venía que ay casi la recuperaba Carboni se viene Calvo 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 que va jugando ahora para que aparezca nomás Aguirre pase largo Aguirre que no fue bueno la recuperó la Argentina contra Rodrigo de Paul últimos 60 segundos de juego nos quedan después que tocó ahora para Tagliafico que se la va dejando a Nico González se viene Nico Nico González sigue Nicolás Nicolás González y claro ahora quedó mal Nicolás fue el gol que erró la terminó perdiendo y se viene ahora el pase al sector derecho la agarra nomás aquí el número 10 no fue buen pase de parte de Aguirre la abuela tiene la Argentina con Tagliafico y pase largo ahora para Carboni se viene Valentín Valentín Carboni se anima a Carboni hermoso el de Valentín Carboni vaya Carboni siga Carboni va Carboni pide Carboni y usted que no lo quería nombrar Diego la primera que tiene para encarar en cara el pibe atrevido el ex hombre del Inter actualmente en el Monza si no me equivoco gran remate justamente de Valentín Carboni al primer palo buena respuesta de Keylor Navas para mandarle al corner más que ganar con 70 Diego pero no pide perdón Carboni lo hizo bien y está bien el remate también se viene el corner para la Argentina seguramente será la última central área va a ser lo que Valentín Carboni lo hace en corto finalmente para Rodrigo De Paul De Paul jugándola ahora para Leandro Paredes no lo termina aún el árbitro remate Paredes que pasó cerca pide en el corner pero creo que el árbitro lo va a terminar Keylor Navas que se queja y el árbitro del partido y se que no hay tiempo para más final final le encuentra aquí en Coliseo de Los Ángeles ganó la Argentina 3 a 1 contra Costa Rica y cierra la fecha FIFA con dos victorias Tommy si así es correcto termina el partido cierra la fecha FIFA con dos victorias esta selección Argentina campeona del mundo le ganó 3 a 0 a El Salvador le gana 3 a 1 a Costa Rica con un primer tiempo fatal para el olvido y un segundo tiempo con otra cara con otra actitud con jugadores que no aprovecharon su oportunidad en la titularidad y con otros que ingresaron muy bien ganó nomás la Argentina se quedaron los jugadores y nosotros nos vamos a empezar a despedir volveremos el viernes con más partidos obviamente en el Porto del Taco y en 3 meses nomás con la Copa América ya ahí donde va a estar la Argentina y también donde está la Costa Rica aquí estuvimos con Joaquín Sánchez con Tomás Leone y quienes habla Diego Munira ganó la Argentina 3 a 1 de Costa Rica nos veremos hasta la próxima aquí por Deportes de Taco hasta la próxima chau chau